¡Ven ya se inundé, o da mi capiripu de pe, y a mi xa niño Jesús! ¡Tanipu, que embarca, de Tahuato, Puraquei! ¡Veinticuatro de diciembre, o muanego Navidad! 5 de la mañana, 30 minutos, 25 grados 8, la temperatura actual, ¿cómo están? Espero que muy bien, en este jueves 23 de diciembre del 2021, ahí nomás, ya estamos de la Navidad, a un día nada más de la noche buena, de poder disfrutar de un momento en familia, un momento de muchos cuidados que esto debe conllevar, por supuesto, en esta etapa, donde la situación empieza a ser nuevamente, con mucho cuidado y mucha precaución, el tema de las fiestas y los reencuentros, en la etapa que está viviendo Paraguay, específicamente con respecto al COVID-19. Nosotros aquí listos para poder acompañarles durante toda la semana, nuestro día libre justamente cae sábado, así que vamos a estar viviendo la Navidad, ese feriado durante el fin de semana. Y aquí con todo este gran equipo, Gisela Casetay, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Chiche, bestia de los colores que tanto te gustan a vos, ¿viste? No sé si tanto, pero bueno. Bueno, acá estamos arrancando, buen día a Aníbal, Edwin, a todos los compañeros en piso y a la gente en sus casas. Comenzamos ya la cuenta regresiva, ¿verdad? Se acerca la noche buena. Y tenemos arbolitos de la corrupción. Así que si ustedes quieren saber quién está en la estrella, lo tenemos a Hugo Javier, el número dos, como dicen. Bueno, y esta es la... Vamos a verlo en un ratito, ese árbol de la corrupción, no se preocupen. Vamos a hablar también de que no va a haber lluvias para lo que resta de esta semana y ya el fin de... Así que estamos relajados pensando ya en cómo colocar la mesa afuera sin problemas. Pasó de largo la lluvia. Pasó de largo. ¿Te acuerdas que teníamos probabilidad los días previos? Bueno, al final no va a llover y tenemos bastante calorcito, sí. Así que compren espirales, compren ventilador de pie, compren todo lo que les haga falta para poder... ¿Qué le pasa? ¿Tiene todo? Ah, no, ya tengo todo, dice Edwin. Ah, bueno, bueno. Para poder pasar la noche buena al patio. Bueno. En el patio ahí, disfriendo. Nada de disparos al aire y demás para el tema del festejo, por favor. No, no, no. Porque hay mucha gente que va a estar celebrando justamente en familia. En casa lo que se compraron fueron mosquitos, pero... Sí, mosquitos por todos lados, eso sí. Eso sí. Bueno. Vos sabés que la pirotecnia, como siempre decimos, afecta a los ancianos, a los niñitos, a los animales, a todos. Así que mejor no me dejamos de la base. Mejor brindemos antes de estar con este tipo de festejos que pueden traer sus consecuencias, por supuesto. Aníbal Espínola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Particularmente yo tengo, le deseo ciertas cuestiones a los que tiran bombas. Bueno. Pero no podemos, muy temprano es para explicar qué son esos deseos. Bueno. Hoy conferencia de prensa en Itapúa, en Capitán Besa, de parte de la gente de salud pública. Fíjense a dónde van. Van a estar haciendo un recorrido por este departamento y van a aprovechar ese momento para informar acerca, probablemente, de cuáles son las nuevas medidas para ingresar al país, de cómo está avanzando el proceso de vacunación. Hay un reporte de que solamente el 5% de todos los que acudieron en esta semana para la vacunación corresponden a primera dosis. Casi el 90% para la tercera dosis. Eso por un lado. Y ustedes sabían ya de la existencia de la cocaína negra. Bueno, anoche, en el aeropuerto Silo Petirossi, fueron incautados 6 kilos aproximadamente de una llamada cocaína negra. En un intento por despistar a los antiderogazos, sin embargo, un perro antiderogazos no dijo. No, esto es cocaína. Y es el que se queda acá. Mirá un poco el hallazgo que se dio, entonces. Bueno, vamos a estar ampliando eso en esta mañana. Edwin Estorral, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Chicha. Saludo para usted. El saludo para los compañeros. El saludo para la gente en sus casas. Bienvenidos a la mañana de cada día. Para aquellas personas que por ahí se quieren desintoxicar un poquito de fútbol. Bueno, no hay fútbol hoy. No hay fútbol mañana. Recién vamos a tener el fútbol el día domingo en el famoso y conocido Boxing Day de Inglaterra. El domingo 26. Casi todos los partidos porque va a quedar uno para el día lunes entre el Newcastle y el Manchester United. Así que para aquellos que quieren ver fútbol o que queremos ver fútbol, vamos a tener que esperar hasta el domingo. Sí tenemos en la jornada de hoy goles de Europa. Ayer hubo partidos paraguayos que estuvieron en acción. Caso de Santander que marcó un gol. Tony Zanabria que también jugó. Caso Cerro Porteño. No hablamos mucho de Olympia porque no puede contratar, pero va a ir trayendo a sus jugadores que están a préstamo. Sergio Díaz podría venir a Cerro. Lo de Luisa Amarilla está cerca también. Algunos hablan de Churín. Francisco Chiquiar se va a firmar por cuatro años. La semana que viene va a haber una conferencia de prensa muy importante en la entidad azulgrana. Bueno, ahí está el adelanto de la noticia deportiva que vamos a tener hoy a las siete y media, por supuesto, en la mañana de cada día. Ahora vamos a ver cómo va a estar el tiempo. El pronóstico ya te lo presento a continuación, dice la caseta. ¡Qué linda mañana! Cinco con treinta y cinco. Está bello el amanecer, el arranque de jornada. Así que feliz jueves para todos. Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí con ese momento tan de uno, ¿no? El momento de despertar, de preparar el mate, el desayuno, un cafecito. Da gusto que nos regales ese momento para estar con vos a estas primeras horas de tu día, de este comienzo de una nueva jornada. Vamos a ver qué va a pasar con meteorología. ¿Va a llover, no va a llover? ¿Qué va a pasar? A ver, 25 grados, 8 décimas la temperatura actual. Tenemos que decir que está calurosito, se siente ya bastante cálida la mañana. La probabilidad de lluvia es del 0% para el día de hoy. La humedad, 66%, la mínima 25% y la máxima 36. A los 36 grados llegamos hoy, así que bueno, a preparar con todo la jarrita, el termo, la guampa, la hierba para el tereré. Vamos a ver mañana esta presentación, primera presentación de lo que tiene que ver con el clima. Es cortita porque hacemos hoy y mañana, pero en breve hacemos toda la recorrida por el país, inclusive y el extendido. Mañana la máxima será de 36 grados, la probabilidad de lluvia 0%, la humedad 35% y la mínima 20 grados. Miren ustedes que baja un poquitito mañana la mínima. ¿Qué pasó, Carlito? ¿Me hablaron? 20 la mínima para el día de mañana, entonces baja un poquitito la temperatura. Va a estar un poquito más fresquito que el día de hoy. Pero bella, bella mañana la que estamos arrancando. Sean bienvenidos a la mañana de cada día. Ya vamos con los compañeros a ver las tapas de los diarios. Bueno, vamos a la tapa de los diarios 5.37, momento de presentar la portada del diario ABC Color. A ver qué nos traen este jueves. Fiscalía encauta a más cheques millonarios en poder de Ramón González Daer en allanamientos simultáneos y uno era por 1.700 millones de guarníes. El condenado Ramón González Daer soporta otra investigación por usura y lavado de dinero. Esta vez habría apretado a la víctima el día de su sentencia. La víctima sería el denunciante, Alberto Antevi. No solo por este caso lo indagan, sino por el robo de 380 cheques de un juzgado especializado en delitos económicos. Fiscalía acotejará documentos. Corte ordenó ayer auditar 156 expedientes de los casos de jueces y fiscales supuestamente ligados a los aprietes de Ramón González Daer contra las víctimas de usura. Y ahí vemos a Ramón González Daer, quien también está en el tema del esquema Ponzi. 10 millones de dólares, no sé si decir... Invirtió. Invirtió, invirtió, 10 millones de dólares para no decir... Y sin una sola garantía, tenemos audios, compartíamos anoche en 24 horas conversando con la esposa, con la que sería esposa de Luis Arza, el captador. ¿No se sabe nada de él? Nada, 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 absolutamente nada. Bueno, y esta es la imagen que vemos a... Al momento del allanamiento ayer. Sí, sí, sí. Vamos a hablar contra la tapa del diario ABC Color. Después de la serie hacemos el recorrido completo por la etapa ABC. Ahora nos vamos al deportivo. Contra etapa, Navidad, año nuevo. De un lado Ángel, del otro Oscar, con el arbolito de Navidad. Ángel que podría ir a Buca. Oscar, que ahora tiene la chance de ir a Racing de vuelta, que tiene todo casi acordado para ir a Catar. Deberá elegir. Los Meli Romero, Gatito Fernández y Chico Díaz. Ahí está, cerca de las fiestas de Navidad. La chance de renovación. Ayer se constataba por el Gatito Fernández que va a ir un año más en el Botafogo, que vuelve a ser de primera. Y por el otro lado, Sergio Díaz, que estaría arreglando con Cerro Porteño. Una incorporación buscando recobrar ese nivel que lo llevó a primera desde muy jovencito. Con el técnico que lo hizo debutar, con Francisco Chiquiarse. Así que si Chiquiarse no lo recupera, ya lo de Sergio Díaz va a ser muy complicado. Muy bien. Vamos a la siguiente etapa, por favor. Cinco de la mañana, 40 minutos. Portada de Última Hora. Investigan a Ramón González Dar por apriete con cheques robados a juzgado. No escarmienta. El condenado insiste en perverso sistema usurario. Prestamista fue grabado por víctima que lo denunció. Ministerio Público, cinco llenamientos en busca de los documentos. Jueces y fiscales que le ayudaron a investigación. ¿Por qué hizo esto de Última Hora? Porque la Corte Suprema dispuso que todos los jueces que entendieron, tuvieron a su cargo las distintas denuncias hechas por González Dar en contra de sus clientes, van a ser investigados. Y la Fiscalía también dispuso ya que fiscales adjuntos empiecen, creo que son cuatro fiscales adjuntos, empiecen a auditar también las 156 denuncias presentadas por González Dar. O sea, esto es lo que va en estos periodos de años. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, una gran investigación. Y aquí vemos la imagen de lo que fue el procedimiento ayer a Nihon. En la casa de Ramón González Dar. Sí. Completamos así la primera parte del diario Última Hora. Nos vamos a la contratapa a ver qué tenemos. Contratapa que muestra Gustavo Gómez y su familia, hijo mimado de Misiones. El bicampeón de América aprovecha las vacaciones para compartir con la comunidad. Es candidato a Rey de América. La típica votación que se hace a fin de año. De jugadores destacados en este continente. Gustavo Gómez, sin lugar a dudas, siendo bicampeón de América, es uno de esos candidatos. Bueno, dejamos hasta aquí la etapa de los diarios y nos preparamos ahora para la ronda informativa en la mañana de cada día. Y desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero confirmaron haber remitido un informe al Ministerio Público sobre la ejecución de una estafa basada en el esquema Ponzi. Y sobre el punto, el ministro Carlos Arregui señaló que se presume que el perjudicio podría ser de unos 70 millones de dólares. Sin embargo, no descartó que la suma sea mayor. Siguiendo con Ramón González Daer, tenemos más informaciones con respecto a la situación que está viviendo, que está atravesando. Ya que Ramón González Daer y Fernando González Cargallo nuevamente están en la mira de la justicia. El comitivo de fiscales y policiales realizaron allanamientos simultáneos, uno de ellos en la vivienda de los condenados por lavado de dinero, usura y otros delitos. La diligencia se dio a fin de indagar sobre la desaparición de 380 cheques, múltiples evidencias que fueron decomisadas. A su vez, ayer miércoles se conocía también que la Corte Suprema de Justicia dispuso la investigación caso por caso de los magistrados salpicados por el esquema de usura del ex dirigente deportivo. A inicios de año teníamos este caso de la señora Feliciangeli, Matías Raúl Bilbao Fasardi. Va a juicio oral y público, hablamos del joven de 24 años procesado por robo con resultado de muerte, siendo sindicado como el autor del asesinato de Olga de Jesús Feliciangeli registrado el pasado mes de febrero. Entró a robar y mató a la víctima. Y otra de las informaciones tiene que ver con lo que ya mencionaba al arranque, el árbol de la corrupción. Acá están observando ustedes, frente a la Fiscalía General del Estado se erigió el denominado árbol de la corrupción. Él mismo fue colocado por un grupo de ciudadanos indignados, cansados de hechos de injusticia en manos de distintos representantes del poder. La estrella del árbol de este año fue Hugo Javier González, gobernador del Departamento Central, imputado por lesión de confianza y otros delitos. Bueno, 5.44, momento de agradecer a las marcas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Es la imagen que tenemos desde la antena del SNT, nuestra antena obviamente que tiene el arbolito de Navidad tan icónico en esta etapa de fiestas, tanto de Navidad, Año Nuevo y Reyes, que va a estar presente y va a estar encendido para darle vida al cielo de la ciudad de Asunción. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esta situación que ya nos adelantaba Aníbal, que nos generó mucha curiosidad con respecto a esta nueva denominación, a esta nueva droga, que fue en este caso ya en el aeropuerto. Así que Aníbal, te escuchamos atentamente. Es la primera vez que yo también escucho. 5,734 kilos de cocaína negra. Fueron incautados ayer en el aeropuerto Silio Pitiros. Y fíjense la cantidad de gente que está llegando ahora. Bueno, este joven de 29 años, oribundo de Coronel Oviedo, Richard Darío Fariña Pérez, fue detenido. El perro antidrogas, de nombre Messi. ¿Messi? Messi, sí. Detectó un crack. Detectó la droga ya en el sector de... ya en la bodega, donde se dejan las maletas. Ahí está. Messi dio la alerta, entonces fue llamado al joven, le dijo, el perro antidrogas detectó algo en su maleta, nos permite revisar. Sí, como no dijo él, muy confiado. Sin embargo, y decía que era la primera vez que iba a España. O sea, mula, neta mula. Y cómo se consigue la cocaína negra, según los investigadores, según los intervinientes, mezclando con colorantes, obviamente, para despistar, para que pase sin mayores inconvenientes el escáner. Y eso pasó. Superó el proceso de escáner, pero Messi dijo no. Aquí hay coca. Hice un partidazo, metió un golazo. Entonces, los antidrogas fueron a... los agentes, digo, fueron a traer la maleta, a convocar a este joven de 29 años, origen, a la de Capella Roja. ¿Cuál es ahora la situación de ese joven? Y preso. Navidad sin ti. Aunque también se han constatado en algunos casos que supuestamente te ponen ahí en el... Sí. Pero muy poco a ver. Eso no está recientemente... Es una sospecha, ¿verdad? Hasta ahora no fue comprobado, pero existe una sospecha de que en el aeropuerto te puede alterar. De hecho, que tuvimos un caso también, ¿te acuerdas? Aquella mujer paraguaya que fue detenida en España justamente, pero después se aclaró que acá, en la bodega. Le habían puesto... Le habían puesto. Bueno, vamos a escuchar lo que decía uno de los intervinientes. La brigada de aeropuerto del Asernat me comunica hoy que una persona aparentemente tenía sustancias estupefacientes dentro de su bolsón. Esto ante la reacción positiva del can antidrogas de nombre Messi. Y bueno, se hizo presente el Ministerio Público y de manera voluntaria esta persona de sexo masculino autorizó la apertura del bolsón y en la base de este bolsón se constató la presencia de una sustancia de color negro. Se tomó una muestra para realizar análisis químico primario o presuntivo y dio positivo a cocaína. ¿Cuántos kilos? Tenía 5 kilos 736 gramos. El detenido no hizo ningún comentario al respecto. Dijo que desconocía la presencia de la sustancia dentro del bolsón. No obstante, al momento de dar apertura al bolsón se pudo constatar un fuerte olor a químico. Lo que a su vez fue detectado por el perro antidrogas. Y otro de los sucesos de noche y madrugada tienen que ver con un vuelco sobre Ñugazú. Ahí son a Ñugazú. Miren ustedes lo que tiene que ver con la autopista. Un vuelco de vehículo ocurrió sobre la autopista Ñugazú. Según los proporcionados, el automóvil circulaba a gran velocidad cuando intentó esquivar a otro automóvil que iba frente a él. Frenó de golpe. Perdió el control del rodado cayendo al alcantarillado, lo que ocasionó el vuelco. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido. Agente de la patrulla caminera, de la patrulla caminera, digo bien, realizaron el alcotés al conductor identificado como Braulio Roberto Di Natale Ramos, de 39 años, cuyo resultado fue negativo. A 200 metros del control donde estábamos realizando, según manifestación de un motociclista, se acercó a manifestar que el conductor que estaba circulando con dirección hacia el aeropuerto estaba viniendo con una velocidad presumiblemente no reglamentaria. en donde estaba circulando en el mismo sentido, en el mismo carril, un vehículo que iba de frente, en donde frenó de repente a no chocar por el vehículo que iba al frente, esquivó y vino a caer en el alcantarillado. Gracias a Dios nos salieron ilesos. Le realizamos la prueba de alcotés arrojando como resultado negativo. ¿No tenía acompañante? ¿Estaba solo? Iba acompañado de un primo, pero no salieron ilesos los dos. Gracias a Dios. Faltan cinco minutos para las seis de la mañana y vamos a hablar de clínica. Este turno, señores, un minutito. Va transcurriendo así de esta nueva hora que comenzamos de la mañana de cada día en nuestro jueves 23 de diciembre con nuestro lindo pesebre. Le agradecemos a Bótica Mágica que nos acompaña ahora con esta linda decoración, ambientación de esta fecha tan importante. ¿Verdad? Y celebramos ya mañana en la noche la noche buena. Vamos a ir viviendo la Navidad, los preparativos, la mesa, la comida, me dicen acá. ¿Verdad que uno piensa 60% en la comida, ¿verdad? Cuando piensa en festejo. Y el 840 ya sabemos. Eso. Para los que piensan en el bailongo también. Y sí, hay que meterle bailecito a la vida, ¿verdad? Porque si no, es como que se vuelve muy rutinario. Estamos estresados, estamos cargados. Así que con el bailecito de la alarma y el despertador nos vamos metiendo ya a la presentación de meteorología a ver qué va a pasar con el estado del tiempo. Todo aquí en la mañana de cada día. Vamos avanzando entonces en esta presentación. Que tengan un feliz jueves y arranquen con nosotros con estos detalles que ya preguntaban a través del WhatsApp. Por cierto, 0981-303026 es el WhatsApp habilitado para que vos nos saludes, para que dejes ahí tus comentarios si hay algún tipo de denuncia, barrial que quieras hacer, todo al WhatsApp que vamos leyendo. Ahora, veamos qué trae meteorología para esta jornada. 25 grados, la temperatura actual, la probabilidad de lluvia, 0%, no llueve, para el que estaba preguntando, en Ciudad Capital cero lluvias. Si en algún punto del país llegan a observar lluviecitas o algo, nos avisan, por favor, para actualizar bien esto correctamente según la ciudad en la que se encuentran. La humedad, 61%, la mínima, 25%, y la máxima, 36%. Si llueve, vamos a tomar igual, dicen acá. Bueno, está bien, está bien. Vamos a ver cómo varía la temperatura a lo largo de esta jornada, cómo se va a ir presentando la mínima, la máxima y la recorrida en el transcurso del día. Acá vamos para las 8, 29 grados. Ya se siente el calor a partir de las 8 de la mañana entonces. A las 10, 32, a las 12, 34, a las 2, 36, ahí vamos con la máxima del día que se extiende de 2 a 4 y luego a las 6 de la tarde baja 34 graditos. Hay un par de nubes en nuestro cielo tomando el protagonismo en estos momentos de la mañana. ¿Qué pasa mañana con el clima, con el estado del tiempo? Ahí vamos. 36 la máxima, calor también para el día viernes, mañana ya es viernes otra vez. ¡Qué rápido pasó esta semanita! Ya estamos a un pasito del fin de donde notamos cero probabilidad de lluvias también para el viernes. La humedad 35%, la mínima 20 grados. Arranca casi, casi fresquito mañana el viernes y luego va poniéndose cada vez más caluroso. Movimiento en la costanera, estamos notando. hay algunos cuantos autos ahí dando vueltas ya. Tenemos gente que está haciendo vida activa, vida fit, vida deportista. Ahí como estamos viendo la gente que sale a correr, a caminar. Realmente admirable. Concepción, 23 la mínima, 36 la máxima, con nubes para este sector del país, como Pedro Juan Caballero, 21 la mínima, 33 la máxima. Ok, avanzamos. San Pedro, 23 la mínima, 36 la máxima. ¿Cuándo se va a develar quién es la compañera que va a tomar la aposta? A ver si me hechismo, se van por ahí. ¿Me van a avisar? Ok. Coronel Oviedo, 20 la mínima, 35 la máxima. Ciudad del Este, 21 la mínima, 35 la máxima, parcialmente nublado en Ciudad del Este este día. Encarnación, buen día, Encarnación, ¿cómo va? 20 la mínima, 32 la máxima. Calor también en Encarnación, ¿eh? Pilar, el sur del país, 32 la máxima, 20 la mínima, con la promesa de un lindo sol más adelante con el transcurso del día. Fuerte Olimpo, 20 la mínima, 34 la máxima. Vamos así hasta Mariscal Estigarribia, 22 la mínima, 34 la máxima. Pueden ir ustedes chequeando nuestras redes sociales donde van a observar todo lo que es la presentación de esa 35 la máxima para Pozo Colorado, de esa propuesta que se viene para enero de 2022 ya arrancando con la nueva compa una diosa pero Dios mío, se van a quedar todos prendidísimos. Sábado, domingo, lunes, cero por seguibilidad de lluvias, no llueve, la probabilidad es 0, 0, 0 para todos estos días. ¿Se acuerdan que teníamos un bajo porcentaje de lluvias? Pero al final acá quedamos con esto, 0, 0, 0 para todos estos próximos días entonces sin lluvias. El sábado una mínima de 22, una máxima de 38, se va a poder piletear el sábado. El domingo 22 la mínima y la máxima 38 también y para el lunes 23 la mínima 38, la máxima. Ahí estamos. Bueno, lo difícil de piletear al día siguiente de la Navidad es que comimos un montón y tenemos que entrar en ese traje de baño después, Will. Y se nota la cantidad de alimento que hemos ingerido. Vamos, señores, cerrando este bloque agradeciendo a todos por estar con nosotros y ahora lo que se viene son los titulares de esta jornada. Desde la CEPRELAT confirmaron que ya remitieron un informe a la Fiscalía sobre la ejecución de una estafa basada en el esquema Ponzi. El ministro Carlos Arregui señaló que se presume de la existencia de un perjudicio de al menos 70 millones de dólares. Sin embargo, no se descarta que este monto vaya en aumento. Bueno, y hablemos de Ramón González Dair nuevamente en la mira ya que Ramón González Dair y Fernando González Carjallo nuevamente están en la mira de la justicia. Comitivas fiscales y policiales realizaron allanamientos simultáneos, uno de ellos en la vivienda de los condenados por lavado de dinero, usura y otros delitos. La diligencia se dio a fin de indagar sobre la desaparición de 380 cheques. Caso Felicia Angelí llega a juicio oral. Matías Raúl Bilbao Fasardi va a juicio oral y público. Hablamos del joven de 24 años procesado por robo con resultado de muerte, siendo sindicado como el autor del asesinato de Olga de Jesús Feliciangeli registrado el pasado mes de febrero. Y lo habíamos anunciado, ya estuvimos hablando de esto, el árbol de la corrupción. Frente a la Fiscalía General del Estado se erigió el denominado árbol de la corrupción. Él mismo fue colocado por un grupo de ciudadanos indignados, cansados de hechos de injusticia en manos de distintos representantes del poder. La estrella del árbol de este año fue Hugo Javier González. Bueno, esta es una muy linda noticia que queremos compartir con ustedes en imagen. Vemos a Candela, la querida Cande. Aquí estamos, a un mes de estar en las salas que nos regalaron la vida, un mes de ser padres, un mes de conocer la Cande y un mes de la lucha inalcanzable de ella por la vida. Queremos presentarles al cirujano de Cande, el doctor Kumar y detrás de él un inmenso equipo de profesionales que sin ellos esto no sería posible. que le están hablando de las enfermeras, terapistas, bueno, todo el personal de Blanco y a los de la unidad de terapia intensiva. Según el posteo que aparece, fueron días de angustia, felicidad, tristeza, alegría, una montaña de emociones que pudimos sobrellevar gracias a las oraciones, a la compañía en la distancia y todo el personal médico que estuvo con nosotros en cada momento, en cada detalle. Hoy, gracias a eso, vamos a casa con Cande, un hermoso regalo de Navidad, a recargar cachetes para regresar con más fuerzas a la segunda cirugía. Feliz, un mes de vida Cande y lo festejamos con el alta, dale Candela. A ver, la firma lleva de los padres por supuesto que dice gracias por tanto amor y tantas oraciones. Realmente es una muy linda noticia que queríamos compartir con ustedes dentro de los titulares y noticias que presenta la mañana de cada día. Bueno, siendo las 6 y 10 de esta mañana señoras y señores vamos a presentar la portada de los diarios para que salgas de casa con toda la información. Esta es la portada de ABC. Fiscalía y Cauta más cheques millonarios en poder de Ramón González Dáer en allanamientos simultáneos y uno era por 1.700 millones de guaraníes. El condenado Ramón González Dáer soporta otra investigación por usura en lavado de dinero. Esta vez habría apretado a la víctima al día de su sentencia. No solo por este caso lo indagan sino por el robo de 380 cheques de un juzgado especializado en delitos económicos. Fiscalía acotejará documentos. La corte ordenó ayer a editar 156 expedientes de los casos de jueces y fiscales supuestamente ligados a los aprietes de Ramón González Dáer contra las víctimas de usura. Y acá vemos la fotografía de Ramón González Dáer al momento en un momento dado del allanamiento en su casa en la ciudad de Luque. Y después en el siguiente bloque podemos compartir incluso los audios de Ramón González Dáer con relación a este esquema. Bueno, estaremos atentos a eso. Son muchas evidencias las que hay entonces. Exclusivo. Ok, exclusivo. Al lado, falla horno de Industria Nacional del Cemento pese a su reciente y costosa reparación. Lleva 48 horas parado. Bueno, 70 millones de dólares sería el daño del esquema Ponzi. Ayer cerrábamos el programa con ese adelanto que nos daba Aníbal. La Fiscalía afirma no tener denuncia. Pero ayer Carlos Arríguez me confirmaba haber presentado y haber arrimado la documentación a la Fiscalía. A juicio oral van Grupo de Asado y ex intendente Mario Ferreiro Caja Paralela. Horario extendido en los supers y los shoppings. Ayer la mayoría era hasta las 11 de la noche. Hoy eso va hasta las 12. Hoy van hasta la medianoche los shoppings. 100 mil se refuerzan contra COVID en tres días. 100 mil personas lunes, martes y miércoles ya fueron los distintos vacunatorios y quiero aprovechar este momento y decir que solamente el 5% de la gente que acuda a los vacunatorios era para la primera dosis. La mayoría era para la tercera. No, nadie quiere vacunarse. Esto para la tercera. Todo para la segunda y mayormente para la tercera. Y ahora vi que pidieron al mecanismo COVAX que frenen un poco el envío, que esperen o que sean si van a enviar los que ya sean para los niños. Sí, sí, sí. Porque se pretende vacunar a niños de 5 a 11 años. Quiero aprovechar el momento que estamos hablando de vacunas. Ayer me tocó aplicarme la tercera dosis en la 18ª región sanitaria. Ahí sobre la calle Brasil. Sí. ¿Qué tal estuvo eso? Cuando yo llegué poca cantidad de gente. Brasil casi petirosis. Sí, exactamente. Bueno, bajo una carpa y ¿cuál es la característica de nuestras jornadas? Calurosas. El intenso calor. Y ustedes se imaginan bajo una carpa con este intenso calor es peor. Y no estaría de más porque he visto que tenían los vacunadores detrás de los vacunadores había un ventilador. sofocante el calor. Que el viento es caliente otra vez. Sí. Y no estaría de más que le pongan un ventilador más a los funcionarios que están ahí vacunando y también para la gente que está formando fila para vacunarse. Sí, pero... Es una crítica constructiva. Es para denostar contra la salud pública. Es que hace demasiado calor. Es intenso el calor. Que hasta para las vacunas también es una situación no tan favorable el calor que está haciendo porque eso tiene que estar refrigerado. Así mismo. Y saludo a la gente, a los funcionarios de la decimoducta de la región sanitaria por la muy buena atención porque me estaba fijando la manera de cómo tratan a la gente que están formando fila y esperan el momento para vacunarse. Qué bueno. Cuando las cosas están bien hechas hay que destacarlas. Por supuesto. Bueno, vamos a la contratapa del Diario ABC. Navidad, Año Nuevo. Ahí está Ángel Romero. Oscar Romero se lo ve a Gatito Fernández y a Sergio Díaz. Ocurre que Ángel tendría todo acordado para ir con Boca. Está la chance. Oscar Romero iba a ir a Catar pero al final Racing, su ex club, salió al paso y Oscar está analizando la posibilidad de ir a Racing para estar cerca de Paraguay, cerca de la selección, cerca de su familia, cerca de su hermano. Si es que este va a Boca Junior. Más abajo la foto del Gatito Fernández. Ayer el Botafogo hizo oficial la continuidad del arquero paraguayo que tras una lesión complicada desde inicio de año no pudo jugar prácticamente en el 2021 y espera tener un 2022 más efectivo. El Botafogo renovó con Gatito Fernández por un año más. Y del otro lado Sergio Díaz que volvería a Cerro Porteño que tendría lo que hay de Francisco Chiquiarse y que tendría también que trabajar muchísimo para poder ganar minutos y ganar su lugar en el plantel de Cerro Porteño. Muy bien, vamos a la siguiente portada. Llegamos a última hora, 6 de la mañana, 15 minutos. Hay que mencionar que el prestamista fue grabado por víctima que lo denunció. Sería Alberto Antevi, el empresario, el que lo denunció. Ministerio Público, 5 allanamientos en busca de los documentos. Jueces y fiscales que lo ayudaron a investigación. así mismo, ya dispuso la Corte y la Fiscal General del Estado que empiecen esta investigación. Y la fotografía, por supuesto, policías y funcionarios fiscales saliendo de su mansión en Duque. Vamos a más informaciones que trae el diario Última Hora en esta jornada de hoy jueves. Y tenemos que hablar de estas alarmas antilavado. No sonaron en el nuevo caso de estafa piramidal. ¿Movió? Bueno, este medio dice 60 millones de dólares. Entre 60 y 70 es el monto. Algunas instituciones alertaron, otras no. Ah, mira. Eso ya lo dijo también el titular de ese relato. No es como que nadie dijo nada. Algunas sí, otras no. Ok. Nicanor confirma que no se postula para la Junta y propone a Marito para ir contra Horacio Cartes. Vamos a hablar de Omicron. Atención con esto porque Salud quiere que viajeros se autoaislen al regresar al país. Es una preocupación por las vacaciones. Por cinco días. Sí. Vimos las imágenes del aeropuerto, lo hice con el informe de esta droga incautada. Mucha gente está llegando. Agencias piden sanciones contra Instair por dejar varados a cientos de paraguayos. Esta noche a las 23 y algo sale el vuelo de allá. que es de estas personas que se quedaron varadas. Sí. Y después con esto ya se retoman normalmente seguramente los vuelos. Y ojalá. Cierto. Aníbal está con un pie en el avión ya. Vamos a presentar más títulos. Hugo Javier, la estrella del árbol de impunidad. Exactamente. Ya Gisela estuvo hablando del tema. Es la estrella en la cima del arbolito. En la cima del arbolito. Una especie de Judas Caibara cuando es San Juan. Pero llevado al momento. Sí. Mario Ferreiro va a juicio oral por la caja paralela. Una noticia más. Interviene en un casino por apuestas clandestinas Mau. Esa acción de conexar en Ciudad del Este. Bueno, completamos así la tapa. Vamos a la contratapa. Gustavo Gómez, hijo mimado de Misiones. El bicampeón de América aprovecha las vacaciones para compartir con la comunidad. Ahí se lo ve con la señora, con los hijos, con los familiares también. Fue a mirar algún partidito del barrio hace poco nada más. Estuvo ayudando también a la construcción de su casa o de algún sector de ella. Es candidato a Rey de América tras la obtención del bicampeonato como jugador del Palmeiras y capitán es uno de los candidatos para quedarse con el mote, el título de Rey de América. Vamos a más títulos que aparecen en los medios. Llegamos a la portada de La Nación. Ángulo superior derecho de 50.000 vacunados, 40.000 recibieron la tercera dosis contra el COVID-19 en un solo día. Estos son datos del programa ampliado de inmunizaciones. Vamos al título principal, Estafa Ponzi, informe se remitió a Fiscalía, aseguran, Ceprelat cumplió con el protocolo, sostienen. La directora de análisis financieros, Carmen Pereira, alegó que comunicaron sobre el caso de supuesto esquema fraudulento de inversiones en una reunión con varias instituciones. Mencionó que las operaciones sospechosas se identificaron con el sistema tecnológico. Se dio a conocer una extensa lista de reconocidos empresarios que habrían sido afectados. El perjuicio, en principio, sería de 70 millones de dólares. Vamos a la fotografía, reina la informalidad y golpea a supermercadistas. Es difícil competir contra productos ilegales, afirman. Se sigue dando el ingreso y consumo de productos de contrabando que afectan a la mayoría de los supermercados y comercios formales del país. Ante esta situación y que resulta difícil, ya lo leí, la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay lanzó un atractivo plan de ofertas de la canasta básica con 20 productos que beneficiarán a la economía familiar. Cuando vayas a tu punto de venta favorito, vas a encontrar los descuentos en algunos productos para que puedan aprovechar en estas fiestas. Vamos a títulos laterales, Canin de Yu refutan denuncias y muestran obras. Bueno, debajo, concertación, la oposición trabaja en la unidad. Y el título deportivo, Chico 10, Sergio Díaz quiere retornar a Cerro. Qué craso de error cuando salió de Cerro, cuando estaba mejorando su nivel, se le dice fue a América. Sí, tal cual. Bueno, vamos a la contratapa de la Nación. En la contratapa el paraguayo nunca se achica, dice este título. Se lo ve a Andrea Lafarja que viaja el sábado al Dakar de Arabia Saudita. La piloto guaraní rompe estereotipos y se aferra a los desafíos para dejar en alto la bandera tricolor. Más abajo tenemos el título socalero. Marcelo Estilla Rivia quiere cobrar antes de Navidad. Marcelo Estilla Rivia que se va de la Olimpia, tiene contrato que le vence ahora en diciembre. Fue entrevistado y dijo que de Olimpia no le dijeron nada, que no le avisaron, que no le llamaron, que por lo mismo espera que termine el contrato y quedará libre. Pero que sí, dijo, al igual que otros, me deben un dinero hasta julio. O sea, tiene prácticamente cinco meses de atraso. El querido Marcelo Estilla Rivia dijo ojalá podamos cobrar antes de Navidad. Arriba, talentoso 10, dice el título. Sergio Díaz anunció su retorno a Cerro Porteño y vamos a ver si esta vez termina sosteniendo un nivel digno como para jugar en Primera División. ¿Y Jan se va o se queda? Porque ayer corrió que no sigue. Hay algunas cuestiones que se han agregado a su nuevo contrato, más allá de los números también, ¿verdad? Y está en su cancha ahora. Cerro le hace la propuesta y él debería aceptar o no. Ok, bueno, vamos a estar explicando. Y otra vez salió a flote lo de inconvenientes con los propios compañeros. Algunas cuestiones que a los compañeros no les gusta en el marco del respeto y la convivencia dentro del planta. A la pucha. Bueno, tenemos a 37 y media en lo que es por tío. Estamos a un poco más de una hora de eso. Vamos ahora a la etapa de 5 días a ver qué nos ofrece el diario de negocios. Más de 60 millones de dólares movió esquema piramidal. Analistas locales consideran que el esquema ilegal de inversión que se detectó esta semana desnudo una vez más la fragilidad de los mecanismos de prevención contra fraudes y los altos niveles de informalidad con la que se mueve el dinero. La CEPRELAT afirmó que volumen de la estafa supera los 60 millones de dólares y que el caso lo estaban investigando y por una filtración saltó a la luz pública. El BSP por su parte se lavó las manos al decir que no regula oferta pública de inversiones. En el sonado caso piramidal Madoff ocurrió en Estados Unidos hace 10 años. La justicia se enfocó en recuperar las ganancias irregulares que habían percibido los primeros de la pirámide para reponer las pérdidas de los que fueron embaucados. Acá hay que decir no solamente el captador es el que estafó. Sí. Probablemente yo a sabiendas aposté a este esquema. Sabía de cómo venía la mano. ¿Quién te ofrece 24% de ganancia anual cuando sabemos que el interés máximo y dependiendo del monto que aportes te pagan 8%? En medio real de un 8 a un 24. Lo normal. Lo normal dicen que es incluso 4% anual lo que suele ocurrir. Y otro gente que confió. Sí. Gente incauta. O que confió en la persona que le dijo. Sí. Porque viste que es vía invitaciones y te dicen de boca en boca vamos a ser inversor de esto. Por eso es que el ministro habla de que algunos podrían ser cómplices. Pero cómo demostrar que sabían de la mecánica. Claro. Dentro de la pirámide no es solamente el que está arriba sino que todo el esquema de los que están en la base. Frontera. Piden reducir la tasa de impuestos para competir con FOS. Análisis. A corto plazo los ajustes en TPM. No frenará la inflación. Tecnología. Desarrollo en aplicación para realizar avalúos inmobiliarios. Completamos así los medios impresos. Vamos rápidamente a los medios digitales. Esta es la portada del Pinius. Repunte esperanzador. Los locales gastronómicos, hoteles y servicios turísticos vuelven a acopar sus espacios en este verano y la tan esperada recuperación económica cada vez está más cerca. Acompañemos y volvamos a incentivar el turismo interno sin olvidarnos que los cuidados están en primer lugar. Bueno, no use pirotecnia. Asusta a los animales. Puede ocasionar que se desorienten, se pierdan e incluso mueran. Y también a los niños con autismo. Sí, exacto. Titular de PMT de Asunción afirma que la temperatura de la época aumenta los nervios en los conductores. Y es verdad. Desapareció el 55.4% de las dunas de San Comés y Damián. Autoridades no trabajan para preservar este patrimonio. Hermoso por cierto. Sí. Seguimos. Vamos a mil noticias. Omicron se está propagando. Europa, Estados Unidos y América Latina ven dispararse cifras de contagios. El gobierno estadounidense admite que la variante se haya presente en todos los estados de la Unión. Reino Unido registró más de 103.000 casos en 24 horas. Y en Córdoba, Argentina también se disparan los casos. Estudios sugieren que hay bajo riesgo de neumonía e internación con esta variante. Pero varios gobiernos se aprestan a endurecer medidas restritivas. Vamos a los títulos laterales. En este caso hubo cinco allanamientos simultáneos por nueva denuncia contra Ramón González Daer. Abajo, Nicanor Marte Frutos. Yo no voy a ser candidato. Será Abdo Benítez con relación para la presidencia de la Junta de Gobierno. Concierto de Navidad en el Palacio para olvidar por un rato el 2021. Difícil que se está yendo. Es otra de las invitaciones que hace el diario digital Mil Noticias. Vamos a la cotización de monedas. Dato que ya te brinda ahora Gisela Cacetay. 6 con 25. Momento de la cotización de monedas para toda esa gente que se va a pegar un viajecito por las vacaciones o como Espínola que no sé si es negocios o placer el viaje. Espínola, ¿por cuál razón viaja? ¿Por placer o por negocio? Por placer. A turistear. A turistear, ok. Bueno, ¿y tiene, tiene, ¿qué va a llevar? ¿Dólares, euros? Y hay que llevar de todo un poco. ¿Va a llevar de todo un poco? Sí, porque por ahí se me antoja pasar de dólares a euros. Muy bien, ¿no? Esto es otro level. Vamos a ver cómo están las monedas justamente para gente como Aníbal, ¿verdad? Que tiene que usar todo tipo de monedas en algún tipo de viaje que realice. ¿Cómo está la cotización siendo las 6 de la mañana con 26 minutos? Veamos, a ver, a ver, a ver, todo ese detalle ya te lo presentamos aquí en la mañana de cada día. Viendo el dólar a la compra se encuentra 6.750 a la venta 6.800. El euro a la compra 7.500 a la venta 8.000. El peso a la compra 28 a la venta 38. Y observamos también el real a la compra 1.180 a la venta 1.260. Bueno, y esto también está bueno porque hay gente que ahorró y que hoy quiere invertir en algo, ¿verdad, Edwin? Sí, hay gente que lo logró. Y quiere ahora invertir esa plata. ¿Y en qué invierte? Yo les aplaudo. Les aplaudo. Invierte en casas, por ejemplo. Pero tenés que saber invertir, tenés que ser inteligente para poder invertir en esto. Por eso... 6 de la mañana con 35 minutos, 25 grados 8 la temperatura, dos imágenes para que veas cómo está el tiempo a esta hora de la mañana. Bueno, y tenemos que hablar de esta noticia que ya nos adelantaba Aníbal al empezar el programa a las 5 y media que, por supuesto, a partir de este momento ya va a desarrollar para todos nosotros. Te escuchamos, Aníbal. Sí, señor. Y tenemos... Y vamos a compartir de vuelta estos... En realidad son cuatro... varios audios. Uno de ellos dura 10 minutos. La conversación que mantuvo Ramón González Daer con una mujer que sería esposa de Luis Arza, el captador de los millonarios fondos y la mujer le trata de tío. Yo no sé si son familiares, son familia o simplemente por el modismo aquel de decirle tío a una persona llegada, ¿no? A una persona cercana. Es muy característico acá. Sí. Bueno, decíamos que las investigaciones apuntan como responsables de la captación de al menos en principio de 70 millones de dólares a Luis Arza. Aunque también se confirmó que una de las hipótesis principales que existe es el vínculo de Ramón González Daer con todo este esquema. Quien hace poco fue condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y declaración falsa. Y los audios que vamos a compartir muestran un poco e indican que este señor Ramón González Daer está vinculado al tema. No sabemos si como capitalista o como víctima. Luis Arza supuestamente llegó a ser deudor de Ramón González Daer y en algún momento habría pasado a operar dentro de su presunto mecanismo de usura para así pagar su cuenta. Se cree que Arza juntaba dinero de inversionistas vía cheques y los documentos iban a parar a manos de Ramón González Daer a cambio de efectivo. Vamos a escuchar un primer audio y un primer corte donde Ramón González Daer se muestra ya preocupado porque Luis Arza desapareció. ¿Qué le pasó a Luis? Está re complicado, tío. Pero qué barba. ¿Vos sabés la fortuna que llevó de mí este muchacho? La verdad que no sé. Yo no tengo un alfiler de garantía. Todos los cheques que me dio vienen acá a llorar. la gente. No, la verdad que no sé qué decirte. Ahora no sé dónde está. Bueno, ¿a quién de Tampada? No, yo no le veo hace rato a él. Hace varios días ya. ¿Ah, sí? Sí. Así es. Qué barba. Por lo que pregunto nomás, me dice que ella no tiene más, yo ya le saqué la casa, el auto, la estancia y él no se hace encontrar. No, él no tiene nada. No, no sé, ni yo no sé dónde está. Inclusive, la última vez que tuve manzana de Narino me dijo que la casa de Tampada era de usted. No, ya no, ya no. Nada. Tiene una partida de cheques y pagaré mío que le di para demasar. Tampoco ni me devuelve. La verdad que yo no sé nada de eso. Y acá tengo cheques de él, pero cómo va para apelar mi historia y te pongo. La verdad, tío, que esa parte yo no sé, yo no manejo eso. Y voy a hablar con él. No, yo hace rato que no sé nada de él. A la defensiva la esposa, la que sería la esposa de Luis Arza, el captador. En esta segunda parte, no digo que haya subido de tono, pero las acusaciones contra Ramón González son más pesadas porque según la mujer, Ramón González le amenazó de muerte a Luis Arza. y que de ese momento él desapareció. Y escuchen, ¿cuánta plata, repito, invirtió o se jodió Ramón González en este sistema? No sé yo, él está asustado porque vos le habías amenazado. Le habías amenazado de muerte hasta donde yo sé. Muerte nunca, a nadie le deseo. Ni le deseo a la gente a la gente que vaya a la cárcel, luego no quiero que se vaya nadie porque yo ya me fui. Entonces, no le deseo a nadie la muerte, eso es para empezar. La última vez que yo estaba con él, yo escuché, tío, que le dijiste que iba a terminar como Mauri y desde ese día yo no sé nada de mi marido. No termines como Mauri y esa suena ley, es cierto. Yo escuché eso, tío, y desde ese día la verdad que no le veo a mi marido y también escuché que le ibas a hacer buscar y le ibas a agarrar. No, eso sí que yo le tengo, yo mismo no le estoy buscando porque yo cobrado. O vos pensás que está bien lo que él me hizo, yo vi. La verdad que yo no sé qué hicieron ustedes, yo no tengo nada que ver ahí, pero sí sé lo que escuché. Yo escuché eso y desde ese día no sé nada de mi marido. Que le amenazaste, le asustaste. 10 millones de dólares llegó a mí. 10 millones de dólares. Eso yo no manejo, tío. Bueno, ahora sabe, entonces le puedo decir a él. 10 millones de dólares es lo que invirtió o perdió Ramón González Dar en este caso. Estas imágenes corresponden cuando él ingresaba al Departamento Judicial de la Policía Nacional. Y quiero contextualizar, ¿quién es Mauricio Schwarzman? Porque ahí se mencionó el nombre de Mauricio Schwarzman. Alguien, evidentemente. Mauricio Schwarzman es aquel empresario que cuando estaba llegando a su casa bajaron algunos sicarios con fusiles de guerra. Lo acribillaron. Lo tuvimos hace cuánto? Tres meses. Barrio Jara. Barrio Jara. Barrio Jara. Dos, tres meses hace eso. Ahora, vamos a escuchar un audio porque aparentemente debido a todo este tema una mujer terminó quitándose la vida porque la expresión era tanta, el pánico era tanto que la mujer asustada decidió, tomó la peor decisión. y este audio es de Luis llamándole al hermano de la mujer quien se había quitado la vida. Escuchemos. Marcelo, necesito hacer justicia con esto. Necesito declarar vos y yo cuando hablamos que Ramón González nos amenazó de muerte a los dos y ella se desesperó y hizo esto, Marcelo. Necesito, vamos a hacer eso. Yo no quiero más saber nada. Ella cuando supo que él me amenazó de muerte entró en este pánico igual que yo y ya no quería saber más nada de todos los usureros que nos estaban cobrando. Hablamos justo los tres y necesito declarar eso sin miedo. Necesito. Cuando te busciste no sabía que le debían a ese tirano, a ese terrible y necesito declarar eso, Marcelo. Voy a hacer justicia. No puedo creer que pasó esto. Bueno, ahí está. Después hay otro audio también que tenemos cuando el hermano de la mujer le responde y le dice sí, tenés razón. Ella temía por tu vida, temía que te pasara algo grave y ahora le esté yendo al velatorio a despedirme a mi hermana, le dice. No, terrible. Una magia interesante de esta entonces. Sí, una magia enorme. La presión que tienen encima de eso. Y la fiscalía. Recortamos mucho porque la conversación entre la mujer y Ramón González de Adar tiene 10 minutos y en televisión ustedes no podemos compartir. Y bueno, la fiscalía, repito, tiene mucho por investigar, muchas aristas por investigar y hasta ahora está desaparecido Luis Garza, que es el captador. Dentro de toda esta situación tenemos una persona desaparecida, una persona que se quitó la vida. Tenemos a un González saber que está evidentemente desesperado por encontrar a esta persona. No sabemos. Hay amenazas. No sabemos. Está confirmadísimo. Y no solamente porque él lo dijo, sino porque hay cuas, yo sé, que hay 10 millones de dólares, no sé, él como capitalista o como inversionista, capitalista o como perjudicado. es mucho dinero esto, es un material exclusivo, ¿no? Sí, sí, sí. Anoche presentábamos, éramos el único médico que he tenido y probablemente ya algunos medios, otros medios ya lo están teniendo también. Es tremendo porque estamos hablando de las voces y a ellos en esa conversación telefónica. Sí, terrible. Bueno, situaciones que evidentemente van a traer mucha investigación durante, no los días, sino en las próximas horas con respecto a este tema. Bueno, con Gisela nos juntamos ya para poder presentar justamente a Fernanda porque Fernanda está con nosotros, está en un móvil en vivo y en directo. Queremos saber cuál es el movimiento que se está dando porque aquí estamos a nada de la Navidad. Mañana ya vamos a estar recibiendo la noche buena, momento de la cena, de esperar la Navidad a las 12, Gisela. Ya la gente que tiene familiares en el interior, muchos trabajadores, la verdad que van preparando sus mochilitas para viajar a diferentes puntos y Fernanda Chamorro está ahí en la terminal de Asunción observando este movimiento y queremos saber y que nos cuente cómo vive la gente la previa a la Navidad. Buen día, Fernanda, te recibimos aquí en la mañana de cada día con todo este informe. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gisela, el saludo también para Chiche, para Aníbal, para todos los televidentes. Es así, intenso ya el movimiento en esta jornada de personas que van llegando, algunas también saliendo de la capital de nuestro país, rumbo, en algunos casos, al interior, en otros al exterior, ya con iras a las vacaciones, veíamos incluso ahí en la parte de arriba, al inicio del enlace, la cantidad de personas que ya está formando fila, en su gran mayoría ya lo hacen ahí en la parte superior para poder realizar la compra de algún tipo de pasaje, gente que va abordando también taxis, vehículos particulares, otros que están esperando también del otro lado de la terminal, en fin, un movimiento verdaderamente incesante y ya se siente lo que será seguramente también mañana en horas de la mañana y tarde con respecto a las personas que van a ir llegando o en todo caso yendo en compañía de sus familiares a pasar las fiestas en otro lugar, eso por lo menos es lo que se ve. Hola don, buenas, ¿qué tal? ¿qué tal señora? ¿cómo te va? ¿estás llegando de algún lugar del interior, del exterior? De Ciudad de Leste. De Ciudad de Leste, para pasar por acá las fiestas. Sí. Bueno, acá ya está la señora también esperando con todo su equipaje, otras personas también que van ingresando en compañía de la familia. Hola doña, ¿qué tal? ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿A dónde van? A casa, pa. ¿A casa, pa? ¿A pasar la dieta? Sí, sí. ¿Navidad o qué? Navidad solo. Navidad solo. Sí, sí. Fuerza, gracias, ahí está, que tengan buen viaje. Bueno, vamos a hacer rápidamente el protocolo también nosotros para poder ingresar, porque eso sí, sí o sí, en la parte del exterior de la terminal se tiene que realizar el protocolo, incluso también de hecho vemos la gran cantidad de vehículos, en este caso, del otro lado que van llegando el control y de repente el tráfico también que hay por momentos, Chiche, Gisela. Qué bueno poder mostrar un poco esto, ser así demostrativo como está haciendo Fernanda para poder decirle a la gente que cumpla con todo el protocolo sanitario, porque cuidarse uno es cuidar a las otras personas. no sorprende la cantidad de gente que hay en la terminal de Unidos de Asunción, Fernanda, la gente que está a los alrededores, que está esperando a sus familiares, o que ya están listos a esperar a que llegue la hora para poder ingresar al predio y poder emprender viaje. Sí, es así realmente, fíjense, la gran cantidad de personas, sí. Después podemos consultar cómo se van a mantener los viajes, los horarios y eso por parte de las diferentes empresas de colectivos, porque hay mucha gente que pidió ya en su trabajo salir un poquito antes para poder llegar a las 12 al interior, para poder pasar en familia, entonces, si vos me puedes ayudar, porque en serio tengo mucha gente que me pregunta para poder tomarse ya la escapadita esa al interior en estos días previos, estamos calculando las horas que quedan para poder llegar a destino. Funcionarios públicos hasta las 12 de mañana o vaya a la dama, a suelto. Sí, hay que tener muy en cuenta y eso sí, avisarle Gisela que la gente que está viendo esto le avise también a los familiares que van a viajar que los horarios de los buses no se van a liberar, no van a haber buses en todos los horarios sino siempre en los horarios normales en los que habitualmente se dan las salidas se van a dar igual en estas fiestas, no va a haber ese horario liberado como le llaman, lo que sí van a hacer es las empresas que tienen buses que salen en ciertos horarios van a reforzar con más buses para la cantidad de personas que vayan a viajar, pero liberación de horarios como tal no se va a tener, si una mayor cantidad de buses van a dotar de más buses, más empresas que van a ir saliendo en este caso en los mismos horarios de siempre, es cuestión y ya varía de acuerdo al destino que vayan a tener. Ok, bueno, ahí está información para todas las familias paraguayas que están viendo en este momento el informe que nos presenta Fernanda, van a tener los horarios marcados y establecidos, quizás el aumento de buses pero no horarios nuevos para que puedan partir desde Asunción o llegar a Asunción para esta Navidad. A la gente que está viendo también hay que decirle me hora antes. Sí, ¿Doña Mateco? No, hasta San Pedro ¿Cómo ande? ¿Son Pedro? Sí, 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 ¿Toda la comida? Sí, sí, sí. ¿Cómo era? Sí, ¿Y yo chacay? Sí, los otros no van a hacer Navidad, ¿no? ¿O gabes? Sí. ¿De todo ya? ¿Y cómo vuelven, doña? El 5, el 6 por ahí. ¿5, el 6? ¿Ya fue en Bajo y ahí? Sí, ¿Y yo me voy a ir ahorita? ¿Por ejemplo, porque está interés? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? No, yo me voy a ir a la escuela y después a la escuela me voy a ir a la escuela y me voy a ir a la escuela y a la escuela me voy a ir a la escuela y me voy a ir a la escuela y me voy a ir a la escuela ¿De cuál apuntas tú? Sí, apuntas tú a la escuela y a la escuela sí. ¿Anda en el escuela? Ah, no, ¿Eso allí te pidió en Bajo? Sí. ¿Qué bien? Dale, gracias. Ahí está la señora. Mucha gente así que se va con, bueno, con muchos bolsos, maletas cargadas y por sobre todo también en este caso la situación de tener la esperanza de poder pasar unas fiestas seguras en conjunto con la familia. Y por favor, la gente de la terminal de Bonilla y Asunción pónganse las filas, pongan más sillas, mirá, los niños están ahí sentados en el piso, la gente de los alrededores. Nuestra terminal, una dejadez total. Nuestra terminal, yo le voy a decir algo, Fernanda, Chiche, a todos los compañeros, más o menos hace 20 años que visito la terminal de Omnibus y no ha cambiado... Nada, no ha cambiado. Nada, digamos. Va para atrás, no para adelante. Es como que siempre se mantiene así. A ver, ¿dice? Sí. Si me dan un tiempito, acá hay un problema también, señor, ¿me contás cuál es tu denuncia? Y nuestra denuncia es que nuestro colectivo tenía que salir a las 10 y media de la noche. De ayer. De ayer. De la empresa La Encarnacena y ahí están las señoras y eso todavía son personas ancianas. ¿Pueden pasar ahí en la plataforma? ¿Qué se están? Ah, vamos a salir. Ahí también hay hacernos eco de esa denuncia. ¿Y qué te dicen, don? ¿Por qué no estaban saliendo? Y nos viene el... El problema es que nos dijeron que esperen 20 minutos, esperen 40 minutos y no... Hasta esta hora no están viniendo todos. Y así se extendió. Y así se extendió. Dicen que van a venir. ¿A dónde ese destino? Pero increíble. Casi ocho horas ya. Y teníamos que estar ya en nuestra casa. En la casa, claro. ¿A Encarnación? ¿Se van a la gran mayoría? No, en la ciudad de Pilar. A Pilar. Ok. Vamos a ver un poco ahí en la plataforma 13 nos dicen que es el problema. Bueno, y este tipo de denuncias son los que siempre le instamos también a los pasajeros a hacer y por sobre todo si es que ellos detectan un aumento irregular en el costo de los pasajes también se tiene que hacer la denuncia correspondiente. Fíjate, Gisela, en este lado de las plataformas la cantidad de gente que está esperando. Ok, 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 Fernanda. Nosotros estamos notando ese movimiento y queremos saber un poquitito a ver qué es lo que lo que pasa por esas... Imagínate, Gisela, lo que te genera. Vos planeaste llegar a las seis de la mañana a tu casa y todavía no saliste. No. No saliste todavía de Asunción. Que ahora con este horario del tránsito ya es... Uy, Dios mío, lo que van a tardar en llegar a pilar a esta gente por la salida nomás que implica de capital, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Quería nomás informarte sobre el reclamo del caballero que ese vuelo a la escena tuvo un desperfecto mecánico y por esa circunstancia el hermano arribó en su horario autorizado. Pero, estaría guacuando en cualquier momento. ¿Y cómo... ¿Tienen un horario teniendo en cuenta nada más que nos decían hay personas mayores que están esperadas? Sí, tienen un horario. En cualquier momento van a estar arribando por un desperfecto mecánico porque no... ¿Pero muchas horas ya para un desperfecto mecánico? No, a las diez y media de la noche. A los desperfecto mecánico. Pero estarían arribando. Sería bueno que se acerquen un poco a la gente de la agencia. Están todos allá. Toda la noche estuvimos acá. Nos dijeron que iba a venir a media hora en veinte minutos y nos tenían así toda la noche. y pasamos horas y amanecimos aquí. ¿Cómo van a resarcir esto ahora? Hay gente que se descompuso, está por ahí. ¿Y no le dicen cómo van a resarcir el daño? Y dice que van a mandar otro vehículo y hasta ahora estamos esperando y todavía no llegó nada. Mínimo pasaje gratis para esa gente, ¿verdad? Claro. Y sí, porque fíjense, en esta plataforma, me corrijo, la diecisiete es la que tenía que llegar el bus. Bueno, tuvo desperfectos mecánicos, se entiende también, pero lastimosamente estas personas no pudieron dormir porque le decían en diez minutos capaz llegan, veinte minutos capaz llegan, entonces estaban ahí en vilo durante toda la noche y han pasado horas, ellos siguen aquí sin poder ir hasta la ciudad de Pilar y otros destinos más. Acá va llegando, justo ahora, me parece que creo que es el que va a ingresar a esta plataforma. Pero si uno habla de un desperfecto mecánico, se ocurrió a las diez. Vos ya sabés que va a tardar eso, le manda a la gente que tome la decisión si se quiere ir a su casa, si se quiere ir a dormir a algún lugar. Se lo va a pasar la noche ahí. No puede tenerle que cada media hora viene el bus. Bueno, yo creo que la mínima atención que pueden tener con esta gente es de devolverle su pasaje o darle un pasaje para otro momento o la vuelta gratis, no sé, qué sé yo, cómo van a solucionar, pero a mí me indignaría. Es así, bueno, acá hay otro bus a la plataforma, no corresponde a la empresa que tenía que llegar para estas personas, no es porque esta otra empresa esta es guaireña y la que tuvo desperfectos mecánicos fue la Encarnacena. Bueno, Fernanda, mira, te agradecemos un montón que nos des este panorama que se está viviendo en la terminal de Oro. Es mucha gente que está viendo ahora, tiene que ir en las próximas horas para ir a pasar las fiestas al interior, así que vayan previendo todo tipo de situaciones que les puede llegar a tocar de acuerdo al horario y a la situación que puedan vivir. Así que, gracias Fernanda, te agradecemos un montón. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Nos están ampliando esta noticia en instantes también a través de C9N. Bueno, seguimos nosotros con los agradecimientos, dice. Sí, señor. ¿Por qué no quiere que yo cante? Nadie acá quiere que cante. Bueno, che, uno hace lo que puede, uno le quiere poner un poco de ritmo a la mañana, pero no, prohibido, censurada la casa de Tai. Siete de la mañana con un minutito, buen día a todos los que pusieron el despertador en el turno de las siete. Nosotros ya estamos arrancando con ustedes con 25 grados, cuatro décimas de temperatura. ¿Quieren saber cómo está el día? Precioso, hermoso, ideal para lavar la ropa, dejar todo listo, abrir las ventanas, las puertas, sacar, mirá, sacá tu edredón al sol, famosa, sacá solear todo lo que te parezca que necesita un poquitito de sol, aprovechá, tenemos una humedad del 60%, la mínima 25%, la máxima 36% para este día. A los 36 grados vamos a llegar, calorcito se va a sentir. Bueno, vamos a ver cómo por horas va cambiando la temperatura, si les parece. Ya presentamos esto a las 8 de la mañana. ¿Cuántos grados vamos a alcanzar? 29, ahí vamos a llegar a los 29 gradetes, a las 10.32, a las 12.34, a las 2.36, hasta las 4 se mantiene en 36, o sea, la máxima dura hasta las 4 de la tarde y luego a las 6 de la tarde se queda en 34 bajando 2 graditos. Bueno, observemos lo de mañana también, viernes, mañana es viernes. Ay, ¿qué hacemos los viernes? me dice mi hijito, y farreamos, le digo, y sacamos ya nuestro parlante como vimos recién al patio para escuchar musiquita, para hacer asadito, tenemos la pelota para chutar un rato, también hay al aire libre. Mañana viernes la máxima es de 36 grados, la probabilidad lluvia del 0%, la humedad 35%, la mínima 20. ¿Cómo se va a dar también la temperatura mínima y máxima por el resto del país? ahora mismo les voy a contar. Che, no sé si le parece a usted o a mí nomás, esta hora suele haber más tránsito en la costanera, ¿verdad, Chiche? Yo le veo medio calmadito al tema. ¿No le parece? Está calmado. Está, está, y sí, la gente compró hasta tarde, anoche, ya compraron toda noche y ahora ya están relajados. El abasto creo que también tiene horario extendido, hasta las 11 de la noche, escuché, vamos a chequear eso. Vamos a ir a recorrer un poquito el país, Concepción, 23 la mínima, 36 la máxima, Jacué Tereí también para Concepción la jornada, Pedro Juan Caballero, 21 la mínima, 33 la máxima, nublada, nublada la jornada por este punto y ahora vamos hasta San Pedro, 23 la mínima, 36 la máxima. Veíamos a la terminal también y al movimiento que tenía toda esa gente que quiere viajar, Coronel Oviedo, 35 la máxima, 20 la mínima. Está bueno organizarse, ¿verdad? Organizarse un poco y ir tomando decisiones de qué horario elegir, que no haga tanto calor. Ciudad del Este, 21 la mínima, 35 la máxima. Se habré viajado a Encarnación en esos buses, ¿sabés qué es lo peor de todo? Cuando se quedan sin aire. Ay, 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 querido mío, muchos colectivos tienen descompuesta la ventanilla, no se pueden abrir y vos sin aire. No, ya te digo, ya, Pilar, 20 la mínima, 30 la máxima, sí. ¡Hala, Tuti! Fuerte o limpo, 20 la mínima, 34 la máxima. ¿Y sabes qué? Para empeorar la situación, usan el baño para el número 2 y ese no es para usar. Los buses no tienen baño para eso, hay que aguantar, ¿qué va a hacer? Vamos a Pozo Colorado, 21 la mínima, 35 la máxima. Qué tema feo, ¿verdad? Vamos siendo las 7 de la mañana con 4 minutos a compartir con ustedes lo que es el extendido, porque la gente quiere saber qué va a pasar. El viernes ya dijimos cómo se viene y el sábado, el domingo y el lunes con cero probabilidad de lluvias. Mira vos, Chiche, que me está organizando una despedida y está preocupado, porque no sabe si va a llover o no. ¿Qué? Ah, ¿no me estás preparando la despedida en tu casa? En realidad, vos deberías de invitar a tu despedida, vos solo que diste paso al costado. Bueno, cerróle el micrófono, Claudio. Gacetay es la única que en su cumpleaños no invita y en su despedida tampoco. 38 la máxima para el sábado, domingo 22 la mínima, 38 la máxima, lunes 23 la mínima, 38 la máxima. Si eran así buenos amigos, como dicen que son que me quieren tanto, me harían una despedida ustedes, con pileta, con asadito. La despedida va a tener que dar el 31. No digas eso que yo repito. El 31 de diciembre va a tener tu despedida. Pues, porque vos dijiste no voy. Bueno, pero una cosa es irme, retirarme. Claro, por eso. Y otra cosa es la festichola. Que la gente sepa, mucha gente también dice no, Gisela es la que está dando el paso al costado. Sí, claro, Gisela, vuelve a posar. Y Guaú, que si te despiden te van a hacer una despedida. Si te echan. ¿Por qué no? Tus compañeros, digo. A mí me ha echado hablando de compañeros. Espínola, por favor, dame el visto bueno. ¿Merezco o no merezco una despedida bien purete, con festichola, con pileteadas, asadito y todo lo que implica? Solamente antes de que responda Aníbal, porque Aníbal es muy objetivo. Yo solamente estoy opinando acá con Edwin de que deberíamos hacer la bienvenida, no la despedida. No, la bienvenida, claro. Año nuevo, vida nueva. Las cosas que se renuevan. ¿Te escuchamos, Aníbal? Espínola. Acaba de ser agredido. Espínola, habla ahora. Te duele un besito. Ahí está, mira. 2020, 2021. No, yo creo que tenemos que hacerle una despedida a la compañera Gisela Casetay y que se vaya. No, es para que me divierte y me vaya feliz y contenta. Es para que me vaya, no vaya. Me hace acordar al capítulo del Chavo del Ocho cuando le dice recíbelo como se merece. Sí, es ahora. Oye, despedilo como se merece. No, pero en realidad, hablando en serio, tenemos que hacer algún evento para cerrar el año. No, vamos a hacer. Y cerrar este bloque también, ¿verdad? Cerremos el bloque gracias Supermercados La Bomba donde voy a ir a comprar todo para la despedida que ellos me van a hacer a mí. Dale. Ya llegan las fiestas y en los supermercados La Bomba te esperamos con las mejores ofertas para festejar en familia. Solicita tu cupón para ganarte un auto cero kilómetro, 50 millones de guaraníes en efectivo y muchos premios más. Y estate atento porque se viene una noticia bomba. Siete de la mañana, siete minutos. Vamos a presentar la etapa de los diarios para todas las personas que arrancan en esta franja horaria con nosotros en la mañana de cada día. Por supuesto, vamos a la despedida a nuestra amiga y compañera Gisela Cacetay porque se lo merece. Sí o sí, sí o sí. En la semana que... Uy, la mirada esa. La mirada esa. ¿Estás bien, Gisela? Te vamos a hacer, Gisela, tranquila. ¿Cómo no sé El Exorcista, esa película de terror así? Sí, sí, sí. Yo creo que... No me puedo llegar a dar vuelta a mi cabeza así. Podemos hacerlo si quieres mañana a las 10 de la noche. No, 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 no. Yo tengo una idea. Dale. Ya que este 2021 fue bastante peculiar, tenemos que seguir la senda y los méritos. Yo creo que deberíamos hacer una despedida conforme a lo que fue el 2021. Una despedida vía Zoom. Ok, vale. La ansiedad cada vez peor. Vayan nomás con la tapa de los diarios, por favor, porque va empeorando todo esto. Ya no me gusta más la despedida que me quieren hacer. Vamos a hacer, Gisela. La semana viene, después de Navidad. Vamos ahora rápidamente a la tapa de los diarios. Ya tenemos a ese color en portada. El título principal de este diario dice Fiscalía incauta más cheques millonarios en poder de Ramón González Dar en allanamientos simultáneos y uno era por 1.700 millones. El condenado Ramón González Dar soporta otra investigación por usura y lavado de dinero. Esta vez habría apretado a la víctima el día de su sentencia. No solo por este caso lo indagan, dice ABC, sino por el robo de 380 cheques de un juzgado especializado en delitos económicos. Fiscalía acotejará documentos. La Corte ordenó ayer auditar 156 expedientes de los casos de jueces y fiscales supuestamente ligados a los aprietes de Ramón González Dar contra las víctimas de usura. Ahí vemos las fotografías de Ramón González Dar a quien estuvimos escuchando ya también hace minutos nada más. Esos audios son muy comprometidos. Muy comprometidos y hay que decir que la mujer, la persona que se quitó la vía dejó una carta. ¿Se sabe el contenido de eso o no? Sí, pero es mejor no... Ok, no me enseñaré. Sí, vamos a ver. Falla horno de Industria Nacional del Cemento pese a su reciente y costosa reparación. Lleva 48 horas parado. 70 millones de dólares analizaría el daño del esquema Ponzi. Fiscalía afirma no tener denuncia, pero esto hay que actualizarlo si ya hay una denuncia al respecto. Sí, hay una denuncia y creo que la misma Ceprelar va a pedir que sea Omar Legal, el fiscal que se encargue de investigar este tema porque ya había investigado a Ramón González Dar y mucho ya sabe de este tema. Entonces le va a seguir a esa línea nomás ya. Claro, bien. Horario extendido de los supers y shoppings. A juicio oral van Grupo de Asado y ex intendente Mario Ferreiro. Esto con respecto a la caja paralela. Sí, y completamos 100 mil personas se refuerzan contra COVID en tres días. Completamos así la etapa de ABC. Vamos ahora a última hora. Investigan a Ramón González Dar por apriete con cheques robados a juzgado. No escarbienta. El condenado insiste en comprever su sistema usurario. Prestamista fue grabado por víctima que lo denunció. Ministerio Público cinco allanamientos en busca de los documentos. Fue el Cese Fiscal que le ayudaron a investigación. Y ahí vemos los funcionarios tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional saliendo de la majestuosa casa de Ramón González Dar. Cada abertura tiene un arreglo. Yo tengo un arreglo más en mi casa. Uno para toda la casa. Uno para toda la casa. Bueno, alarmas antilavado no sonaron en el nuevo caso de estafa piramidal. Movido este medio dice 60 millones, pero sí hubo alarmas. De algunos. Algunos, sí. De algunos. Nicanor confirma que no se postula para la Junta y propone a Marito para ir contra Horacio Cartes. Omicron Salud quiere que viajeros se autoaislen al regresar al país. Es una preocupación por las vacaciones. Mucha gente está viajando, otros ya están volviendo y a esos que vuelven decía cinco días de aislamiento. Se les pide que se autoaislen en cinco días. Ok. Agencias piden sanciones contra Inster por dejar varados a cientos de paraguayos. Hugo Javier, la estrella del árbol de impunidad. Mario Ferreiro va a juicio oral por la caja paralela. Interviene en un casino por supuestas, por apuestas clandestinas es una acción de Conexar en Ciudad del Este. Vamos al deportivo de última hora. En la foto Gustavo Gómez, hijo mimado de Misiones, San Juan Bautista, el bicampeón de América aprovecha las vacaciones para compartir con la comunidad. Es candidato a Rey de América que alguna vez Salvador Cabañas se había quedado con ese título también y en otras tantas se estuvo pujando. Ahí se ven las fotos con la familia, con la esposa y los hijos. Candidato a ser Rey de América hay que votar por Gustavo Gómez que como capitán del Palmeiras se alzó un nuevo trofeo de la Copa Libertadores. Muy bien, vamos a la siguiente portada, por favor, es el diario La Nación. Ya son las 7 de la mañana con 12 minutos. Datos del PAI del programa ampliado de inmunizaciones Ángulo Superior Derecho de 50.000 vacunados, 40.000 recibieron la tercera dosis contra el COVID-19 en un solo día. Vamos al título principal, estafa Fonsi. Informe se remitió a Fiscalía, aseguran. Se prela cumplió con el protocolo, también sostienen. La directora de análisis financieros, Carmen Pereira, alegó que comunicaron sobre el caso del supuesto esquema fraudulento de inversiones en una reunión con varias instituciones. Menciendo que las operaciones sospechosas se identificaron con el sistema tecnológico, se dio a conocer una extensa lista de reconocidos empresarios que habrían sido afectados. El perjuicio en principio sería de 70 millones de dólares. Reina la informalidad y golpea a supermercadistas. Es difícil competir contra productos ilegales, afirman. Es la imagen del diario La Nación. Desde la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay anunciaron un plan de ofertas de la canasta básica con 20 productos que beneficiarán a la economía familiar. Y quiero aprovechar este tema porque tengo un amigo que es gerente de una importante casa comercial sobre la calle Palma. Recientemente habilitó su local, embellecieron lo que les corresponde a todos, la fachada, incluso la avenida, la calle Palma. Ah, qué lindo. Y decían, incluso ya se llegó a mostrar en televisión por toda la ornamentación porque es bastante linda. Decía, más comercios quieren ornamentar su vereda, incluso toda la calle. Pero no lo hacen porque dicen hay policías en horas de la noche, en horas de la noche Palma es tierra de nadie. Sí. Y la gente teme que todo lo que vayan a invertir en esa ornamentación al día siguiente haya desaparecido. Sí, es verdad, falta una mayor presencia policial en la noche y en la madrugada. Y me pedía que... Yo siempre vengo por Palma y... Y me pedía que hagamos hincapié en eso, ¿verdad? Sí. Por lo menos durante estos días e incluso quieren abrir hasta más tarde. Sí, pero si no hay seguridad... ¿Cómo va a ir la gente? Sí. ¿Cómo va a dejar tu ornamentación? ¿Cómo va a ir la gente a disfrutar de esa belleza? Cierto. Bueno, títulos laterales. Canin de Yu refutan denuncias y muestran obras. Aparece la foto del gobernador de Canin de Yu César Ramírez. Debajo, la oposición trabaja en la unidad con respecto a la concertación. Abajo, Chico Díez. Díaz quiere retornar a Cerro. Seguimos. Siete de la mañana, catorce minutos, veinticinco grados cuatro. La temperatura en este jueves vamos a cinco días. Más de sesenta millones de dólares movió esquema piramidal. Bueno, analistas locales consideraron que el esquema ilegal de inversión que se detectó esta semana desnudo una vez más la fragilidad de la extensión contra fraudes y los altos niveles de informalidad con las que se mueve el dinero. La Ceprelata afirmó que el volumen de la estafa supera los sesenta millones de dólares. ¿Cómo se mueve? Venimos un poquito, Claudio, acá. Acá está el captador. Sí. Acá arriba. Él sería Arsa. Él sería Arsa. Estos son los inversionistas. Sí, los que van sosteniendo el esquema con su dinero. Él capta dinero, cobra este, cobra este, mayormente los que están abajo ya no cobran. Eso ya no cobran. Sí. O a veces se le prioriza a los que están abajo y después los que están arriba ya no empiezan a cobrar. Pero este proceso es para estas personas muy atractivo por el porcentaje que reciben con su aporte. y cuanto más inversionistas tenés ya falta plata porque tenés que pagarle a este, a este, a este. O en su defensa para arriba. Hay que empezar a devolver el dinero que se invirtió. Y ahí se viene la debacle. Qué bárbaro. Bueno, acá dan como ejemplo el sonado caso piramidal Madov ocurrió en Estados Unidos que fue hace 10 años. La justicia se enfocó en recuperar todas las ganancias irregulares que habían percibido los primeros de la pirámide. Vean, en este caso eran los primeros de la pirámide. Porque hablamos de caso Madov creo que juntó 62 mil millones de dólares y Carlos Ponzi un italiano en Nueva York allá por 1920 fue el que creó este sistema y captó 200 millones de dólares allá por la década de los 20. Barbaría. De ahí el nombre del esquema Ponzi. Frontera piden reducir la tasa de impuestos para competir con FOS. Análisis, análisis digo, a corto plazo los ajustes en TPM no frenarán la inflación. En tecnología desarrollan aplicación para realizar avalúos inmobiliarios es lo que publica Cinco Días y con esto completamos los medios impresos para pasar ahora a los medios digitales. Repunte esperanzador. Los locales gastronómicos, hoteles y servicios turísticos vuelven a acopar sus espacios en este verano y la tan esperada recuperación económica cada vez está más cerca a Aníbal. Acompañemos y volvamos a incentivar el turismo interno sin olvidarnos que los cuidados están en primer lugar. Más títulos, no uses pirotecnia, asusta a los animales, puede ocasionar que se desorienten, se pierdan e incluso que mueran. Cómo me molesta, por sobre todo de parte de los adultos. Que están con la bomba, ¿verdad? Entendería a los chiquitos, a los niños. Pero hay adultos que decían hasta sus bombas caseras. Sí. Titular de PMT de Asunción afirma que la temperatura de la época aumenta los nervios en los conductores. Desapareció el 55.4% de las dunas de San Cosme y Damián. Autoridades no trabajan para preservar este patrimonio. Es lo que completa la etapa de Delpy News delparaguay.com.peg. Vamos ahora a mil noticias. Omicron se está propagando. Europa, Estados Unidos y América Latina ven dispararse cifras de contagios. El gobierno estadounidense admite que la variante se haya presente en todos los estados de la Unión. Reino Unido registró más de 103.000 casos en 24 horas y en Córdoba, Argentina también se disparan los casos. Estudios sugieren que hay bajo riesgo de neumonía e internación con esta variante pero varios gobiernos se aprestan a endurecer medidas restrictivas. Vamos a más títulos. Hubo cinco allanamientos simultáneos por la nueva denuncia contra Ramón González Daer. Nicanor Duarte Frutos yo no voy a ser candidato será Abdo Benítez. Concierto de Navidad en el Palacio para poder olvidar por un rato el 2021 difícil que se está yendo. Es lo que publica también Mil Noticias en su tapa digital. Bueno, completamos con los medios. Vamos ahora a Gisela. Tenemos más noticias para ustedes en esta mañana. Sí, señor. Para ampliar un poquitito lo que estaban mencionando ya con Aníbal sobre la información de la pirotecnia en nuestro país, el uso de pirotecnia, la gravedad que esto representa para los chiquitos, para nuestros hijos. Hay una campaña que es antipirotecnia. Justamente queremos compartir con ustedes toda esta propuesta para que tengamos en cuenta ya que año tras año se quedan un montón de afectados tras quemaduras y demás y por lo general siempre son los pequeñitos, ¿verdad? No se escapa esta posibilidad de afectar también a adultos y demás más allá de todo lo que molesta también en cuanto a los estruendos y demás. Veamos un poquitito este material y lo compartimos con ustedes. Con el lema que no se quemen los muñecos de la casa desde el centro de quemaduras de Asunción instan a evitar al máximo el uso de artefactos pirotécnicos principalmente con niños que podrían verse seriamente afectados. Este año utilizamos de vuelta el título que ya utilizamos años anteriores que en estas fiestas que no se quemen los muñecos de la casa refiriéndonos a los niños ¿verdad? Que si bien la campaña va apuntada a todos nosotros siempre hacemos más énfasis en los niños ya que los adultos que utilizan este tipo de artefactos saben perfectamente a qué se exponen y cuáles son las consecuencias pero los niños son seres inocentes y cabe a nosotros enseñarles y cuidarlos. Y de última si van a utilizar si no hay otra alternativa que lo hagan con las máximas seguridad que eso lo requiere que sea en espacio abierto que lo utilice una persona que no esté bajo los efectos del alcohol y con todas las normas de seguridad que requiere el artefacto porque de estar pasando unas lindas fiestas en un segundo esto puede entristecer todo y no queremos que eso sea así queremos que se festeje como todos los años en paz en familia y en armonía. El año pasado durante la navidad y año nuevo se registraron bastantes bajos números de atenciones en personas a causa de quemaduras producidas por petardos y otros artefactos como los cohetes explosivos sin embargo para este año nuevamente la recomendación es tener en cuenta ciertos cuidados año tras año va disminuyendo esto es lo que refiere al menos a las estadísticas nuestras del CENCARE estamos disminuyendo el año pasado en las fiestas navideñas hubieron nada más que tres pacientes que fueron quemados con este tipo de artefactos en año nuevo si hubo más alrededor de 11 aproximadamente por lo menos eso es lo que refiere acá a nuestro hospital la mayoría eso es justamente los principales protagonistas siguen siendo los menores y sobre todo menores de 5 años de edad eso es lo que más nos preocupa en casos bastante graves los gastos pueden aumentar e incluso llegar hasta cerca de los 250 millones de guaraníes no solo para el hospital sino también para los familiares es por eso que se insta a tener cuidado en estas fiestas para pasarlas de forma tranquila 7 de la mañana 22 minutos tengan muchísimo cuidado con todo lo que representan las fiestas los peligros y ni que decir con tomar y manejar después saben ustedes las graves consecuencias que esto deja ahora tenemos que ver la cotización de monedas si señor ya estamos con esto en pantalla del SNT el dólar a la compra 6.750 a la venta 6.800 el euro a la compra 7.500 a la venta 8.000 el peso a la compra 28 a la venta 38 el real a la compra 1.180 a la venta 1.260 muy bien cotizaciones en la mañana de cada día quiero aprovechar un segundito con todos los compañeros hacerle llegar un besote a Fabi que es nuestra maquilladora y hoy está de cumpleaños es la que nos deja churrísimos saludos a Fabiola hoy es su día libre por eso no vino viste que acá nos va a ir libre para festejar nuestro cumpleaños por eso hoy estamos como estamos lo vino Fabi y hoy no vino Fabi y a mi me tocó salir al aire así estamos todos igual gracias a Eli que está tomando el reemplazo de mi gran amiga Fabi 8 de la mañana 12 minutos 26 grados la temperatura actual en Asunción en este día jueves ya en la víspera de la Navidad prácticamente un día realmente fantástico que estamos teniendo en esta jornada pero va a ser una jornada calurosa ya le estamos adelantando a la gente para que pueda más que nada hidratarse con agua con agua y no llueve y no llueve no, no, no no se ve la lluvia que decías ayer bueno tenemos noticias y informaciones que ya nos amplía Nidol Espínola sí señor sí señor y ya es sabido que ayer se realizaron varios allanamientos cinco allanamientos en total en el marco de una nueva denuncia en contra de Ramón González Dar uno de esos allanamientos en su propia casa en la ciudad de Luque porque el allanamiento por tres tipos penales usura lavado de dinero y quebrantamiento del depósito ambas ejes y se la quebrantamiento del depósito se cree que los 380 cheques robados de un juzgado y que formaban parte de la causa en la que fue sentenciado Ramón González Dar a 15 años de prisión están en poder de este señor por lo menos algunos de esos cheques robados están en su poder y en este sentido el fiscal Luis Piñanes dijo que encontraron varios cheques y que ahora van a cotejar si corresponden o no al caudal probatorio que presentó en su momento la fiscalía en contra de este señor está reído una causa abierta por la unidad especializada de delitos económicos es concretamente una denuncia sobre la supuesta comisión del hecho punible de usura e independientemente en la cual la denuncia se hace en contra del señor Ramón González Dar además de eso también parte de esa denuncia después posteriormente existe la sospecha de que entre los cheques que formaban parte de ese mecanismo irregular existirían cheques que habían sido robados en la causa en otra causa penal de un juzgado penal de garantía bueno entre las noticias que tenemos para ustedes en esta mañana aquí en el SNT tenemos que hablar de este árbol de la corrupción fue ubicado frente a la Fiscalía General del Estado y el mismo fue colocado por un grupo de ciudadanos indignados cansados ya de los hechos de injusticia en manos de distintos representantes del poder la estrella del árbol de este año fue Hugo Javier González el gobernador del Departamento Central que está imputado por lesión de confianza y otros delitos este es el premio Popinda un tributo a los corruptos que será entregado a finales de este mes a una persona que adelantaron será el gobernador del Departamento Central Hugo Javier un grupo de personas se manifestó aquí frente al Ministerio Público y exhibieron además el árbol de la corrupción que refleja el rostro de diferentes políticos y funcionarios públicos vinculados a hechos irregulares más de 300 casos de corrupción identificados en todo el Paraguay 260 municipios y 17 departamentos y innumerables parlamentarios ministros directores presidentes hace tres años que estamos haciendo un seguimiento y aumentó a 300 nuestro corrupto del árbol corrupto este año está el gobernador del plantamento central fue el electo estrella del árbol de la corrupción año 2021 y bueno los parlamentarios los 42 parlamentarios que votaron por el blanqueo del gobernador y la muerte de Oscar González significó un alivio no solamente para Luque sino para todo el país y en el transcurso de los días estuvimos también presentándole en exclusiva unos documentos del INDER que hablan de la adjudicación express rápidamente de dos fracciones de tierra en el Chaco Paraguayo un total de 8 mil hectáreas a dos hermanas Gabriela y Verónica Hortellado Talavera cada fracción que le fue adjudicada cuesta mil novecientos millones de guaraníes cada una ya ambas señoritas adelantaron 590 millones de guaraníes al INDER pero donde radica el pequeño problemita además de la celeridad con la que fueron beneficiadas estas hermanas es que están relacionadas con Diego Benítez Cayete ex dirigente deportivo y que hoy en día es investigado desde febrero pasado en realidad por el supuesto envío de 16 toneladas de cocaína a Europa carga mimetizada en latas de pintura que produce la empresa de Diego Benítez ante esta situación la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero ya remitió los antecedentes financieros y económicos de ambas señoritas Gabriela y Verónica Hortellado Talavera a la Fiscalía Antidrogas esa es una información que se compartió ya con la Fiscalía Antidrogas obviamente no podemos revelar contenido la información pero está ya en manos del agente fiscal que lleva adelante la investigación eso es un informe confidencial que queda en manos del fiscal y que puede ser utilizado por el fiscal y de hecho se utiliza son informes que tienen la calidad de indicios y que son muy interesantes a la hora de que el fiscal pueda formular o no una acusación o también primeramente una imputación ¿movimientos llamativos de estas jóvenes principalmente de 19 años? no puedo decirte lo que va ahí porque eso ya quedó en la Fiscalía pero obviamente si se envió es porque había alertas que fueron muy llamativas en el caso de Estados Unidos así mismo bueno así está la información aquí en la mañana de cada día son las 8 de la mañana con 18 minutos y ahora vamos a ir hasta el Luque donde se encuentra Diego Agüero estamos no sé yo cómo presentarlo más el musculosa el Baywatch de la mañana de cada día exactamente pelando físico como le gusta moviendo la cabeza nuestro sex symbol bueno Diego Agüero ¿por qué estás ahí? ¿qué estás haciendo? contanos un poquitito qué opciones traes para este verano hace unos días estábamos viendo cómo la Policía Nacional estaba entregando regalos en un barrio popular de nuestra capital hoy día está arrancando su temporada de Escuela de Natación Club de Suboficiales de la Policía Nacional y Edwin me va a ayudar con este tema porque ¿a quién lo vemos acá? Sergio Melgarejo es árbitro así mismo ex árbitro y precisamente está haciendo el ciclo está arrancando el ciclo de la temporada de verano para niños de Escuela de Natación para adultos hidromasaje o mejor dicho hidrogimnasia ahí está la palabra adecuada y precisamente vamos a conversar con él después vamos a meter una al agua para hablar con el chico hola profe ¿cómo te va? buen día hola mi querido ¿cómo estás? pero mira mejor imposible que la bendición arrancando la temporada arrancando la temporada con todo no podemos decir otra cosa gracias a Dios estamos todos de vuelta una mirada estamos pasando pasamos una situación muy difícil en nuestro país en todo el mundo ¿verdad? entonces hoy volvimos a vernos los chicos la familia están felices acá estamos full metiendo con hidrogimnasia con las personas adultas profe a ver que se porta mal esa tarjeta roja o eso ya ya no es así primero revisamos el bar y después de ahí tomamos después tomamos las decisiones disciplinarias bueno ¿este periodo hasta cuándo se extiende? ¿cuáles son los cuidados que están teniendo? sí perfecto perfecto muchas gracias Diego es muy bueno mencionar que estamos cuidando el protocolo así mismo como lo dicta el ministerio de salud ¿verdad? sí estamos full 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 con eso esto se extiende hasta el mes de febrero estamos diciembre enero y febrero estamos en la pileta adiós ¿cómo hacen los chicos para poder inscribirse a la escuela de natación? cómo no tenemos una página tenemos nuestra página el natatorio del club de suboficiales de la policía nacional tenemos pueden pueden entrar directamente ahí o directamente llamar al número 0981714 745 para consultas o sea que la inscripción está abierta no solo para hijos de policía sino también público en general exacto público en general ¿qué es lo que busca el club de suboficiales de la policía nacional? abrir las puertas eso nuestro señor presidente Manuel Llama abre las puertas a la ciudadanía en general para que venga conozca que también la policía no solamente es reprimir sino dar servicio a la comunidad así es bueno vamos a conversar un poco también aquí con los alumnos Tacho me va a ayudar únicamente con esto voy a tener que meterme al agua un segundito acá profe si vos me vas a bajar el micrófono ahí está perfecto y para comentar parece que ya que Diego se está preparando Diego es uno de los mejores atletas que tenemos acá y Diego eh Dieguito Junior que está también acá ya está en semi avanzado bueno estamos a conversar con la gente gracias 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 Sergio vamos a meter acá ¿qué tal señora? muy bien gracias a Dios el descuereo total ojalá puchada la era el 7 no me dejó dormir ¿qué es lo que más cansa? yo yo me canso las piernas sí porque los brazos completo el cuerpo porque soy muy jovencita sí bastante pero por supuesto una señorita a 81 años ah pero mira qué energía ¿cuánta hora? una hora al día acá sí hacemos allí hicimos una hora y media ah mira bueno muy bien vamos a dormir ¿su nombre? María Teresa de Melgarejo María Teresa bueno acá vamos ¿qué tal señora? muy bien ¿cómo le va? gracias a Dios que bien bueno a ver y ya arrancaste también arrancamos el hidrogym el hidrogym es muy bueno ¿qué tal te va? los músculos te los pone tenso ah mira qué interesante y entonces te viene súper bien súper bien ¿qué es lo que más te cansa? las piernas los brazos piernas piernas qué interesante así que gente están habilitadas las inscripciones acá vamos a meternos un poquitito más vamos a saludar ¿qué tal señora? ¿cómo le va? ¿qué tal te va? una maravilla el hidrogym una maravilla me está recuperando completo ya va con el desgaste el estrés te ayuda muchísimo a recuperarte muchísimo sobre todo entonces ya descargas todo acá tus nervios ya no te planeas la casa por ejemplo con él no hay caso luego de que no después ya te planeas con el marido lo más probable perfecto así está la cuestión no se olviden escuela de suboficiales o el club de suboficiales de la policía nacional inscripciones abiertas para niños para adultos que vienen a hacer también hidrogymnasia aquí con el profesor Sergio Megarejo que está a cargo de la dirección de la escuela de natación compañeros qué bárbaro Diego la verdad me picha verte ahí en la pileta ¿qué querés que te diga? ¿tenés? sí una de las coberturas me imagino que ya te quedas hidrogymnasia hidrogymnasia yo te puedo pedir un favor te puedo pedir un favor Diego decíme lo más ordenen ordenen salina de la pileta otra vez el público femenino pide pide una toma completa de tu de tu estado físico perdóname pero se necesita decorar un poco la visual a esta hora así que dame el honor al pedido que hace la gente las chicas aclaremos que la única mujer en pizza es Gisela no a través de Whatsapp y mi celular están diciendo Gisela haz el favor por las demás dice bueno yo hago simplemente de vocera así que le vamos a pedir a Diego que pele físico como decimos realmente buen estado físico tiene el compañero y hay que lucir cuando uno está en condiciones hay que mostrar Diego mostrás y que ya si ya estamos acá afuera de la piscina a ver dale mostrame pues escuchar un poco los silbidos no sabes cómo te están silbando acá los compañeros Dios el Johnny Bravo para Wall el Johnny Bravo sí lo que quiero nomás hacer una cuerda acá con Chiche con Aníbal y con Edwin que cosa sobre todo por si hoy me quedo fuera de la casa para dormir entonces si por favor alguien me puede dar albergue no no te preocupes tu señora tu señora tiene que estar orgullosa orgullosa está muy bien el estado físico le ha hecho dedicación en tu tiempo libre a tu salud está muy bien está muy bien yo te felicito Diego Agüero gracias vale la pena vale la pena sobre todo por el tema de la salud que hoy día es tan importante que no se te caiga nomás la pesa encima y te rompa siete costillas y esas cosas la verdad pero bueno lo importante es que ya se recuperó y que va a volver otra vez ese es el tema hay hombres que tropezamos siempre con la misma piedra con la misma pesa así es esa es la palabra adecuada bueno ahora darte vuelta y andate y van a observar ahí tu parte ahí está muy bien la señora como nunca le dieron nota hoy le dieron todas las notas que digo ya esas señoras disfrutaron de la entrevista muchas gracias Diego y canal siempre este canal nos acompaña y tenemos que demostrar a la gente a la ciudadanía que el club de suboficiales y la policía nacional a través de su natatorio del club de suboficiales nos pueden buscar en la página y estamos abiertos para socios y no socios del club que es lo que queremos dar el maravilloso mundo de la natación y aparte también trabajamos muchísimo por los valores soy estoy estoy convencido que el deporte es el camino correcto para inculcar y usar como herramienta y seguir insertando los valores en la sociedad Diego gracias Sergio muy amable a vos a vos a vos ex árbitro actualmente es director de la escuela de natación aquí del club de suboficiales de la policía que lindo servicio ¿no? y lo que decía última palabra no solo la policía está para reprimir en los actos delictivos y en los actos de inseguridad sino también este servicio tan lindo que es hacer deportes luchando contra un germen que hoy acapara nuestro país que es el consumo de drogas compañeros es así por eso hay un mensaje muy positivo muy lindo detrás de todo esto así que Diego gracias gracias por esta cobertura gracias por siempre animarte a hacer este tipo de coberturas y entrevistas de una manera tan particular así que acá agradecidos con vos así es gracias que tengan hermosa mañana compañeros pero eso sí mucha agua jacuestere y lleguemos este día se siente el sol intenso pica como se dice generalmente 26 graditos está haciendo así que al mediodía imagínate lo que va a subir a seguir disfrutando del agua disfrute por favor de esta cobertura Diego te mandamos un anazo grande buena mañana para todos hasta luego hasta luego muchas gracias la próxima voy a hacer yo esa cobertura pero abajo del agua animate Gisela dale te quedan 6 días todavía 6 días cobertura para Gisela en una piscina bueno desde esta piscina nos vamos rápidamente hasta el este del país ahí ya nos acompaña Juan López que está con toda la información porque la gente está empezando a viajar y mucho la gente viaja hay tensión en diferentes puntos del país en las salidas principalmente de los buses lo vemos a él ¿eh? ¿cómo te va querido Juan López? un abrazo inmenso hasta el este del país hola Gisela saludo a Chiche a todos los televidentes de la mañana de cada día terminal de Ciudad del Este a esta hora ustedes van a ir observando el movimiento gente que van ya tomando rumbo a distintos destinos del territorio nacional para celebrar estas fechas importantes mucha gente acabamos de hablar con algunos a tempranas horas y nos comentaban que algunos después de dos años retoman al país para ir a compartir con familiares de repente después de de ese tiempo un poco de espera hay mucha ansiedad muchas ganas de llegar a destino por sobre todas las cosas vamos a ingresar dentro de esta terminal para poder hablar con estas personas que van aguardando los servicios también para abordar cuál es el destino que van a tomar justamente y cuántos días van a ir a pasar señora buen día ¿de dónde viene? de Mingapona de Mingapona ¿para dónde va? de Oleary ¿por cuántos días te vas? y solo estas festitas y ya conmigo ya devuelvo volver es importante esa reunión familiar que nos acerca a estas fiestas claro que sí es lo más importante ahora con nuestra situación sí que más todavía ¿a visitar a quién? a mi mamá a tu mamá hay que aprovechar el momento de verdad que sí ahí está muchas gracias señora bueno ya aguardando también su servicio de transporte para Oleary nos decía un poco cerca pero también para estas fechas es importante poder visitar a familiares y hay mucha gente que ya aguardaron durante varias horas en este lugar otros que van a ir a las 10 de la mañana en el bus de Pedro Juan Caballero están aguardando aquí así que vamos a hablar con estas personas ¿qué tal? buen día ¿de dónde vienen? de San Pablo bueno no quiero ¿cuánto tiempo está en por San Pablo usted? yo ya estoy 8 años ¿y después de cuánto tiempo estás volviendo acá para hoy? bueno cada año yo voy cada año ¿para dónde va? ¿cuál es tu destino? Oviedo Oviedo a visitar a mamá ¿es muy importante ese abrazo de mamá para arrancar el nuevo año? por supuesto siempre nosotros sentimos añoranza por la familia y por eso que todos los años vinimos para visitar ¿no es fácil estar por el país? no mucho más con esta pandemia gracias va también rumbo a otro destino a visitar a familiares a pasar estas fiestas compañeros y esta es la emoción gente que va llevando todas esas fuerzas esas ganas de abrazar y retomar ya con el año nuevo con más energía Aníbal Chiche y Giselle sí claro que sí esas ganas ese reencuentro que se está dando para muchas familias hay que decir Joel después de dos años y estamos teniendo imagen compartida con lo que pasa en Ciudad del Este y con lo que pasa con el aeropuerto están llegando un montón de personas los vuelos que no dejan de llegar y estamos viendo en dos etapas distintas en dos medios de transporte distintos y en dos lugares distintos estamos hablando de la terminal de unimos de Ciudad del Este a la mano derecha y a la izquierda ahora en batalla completa el aeropuerto internacional Silvio Petirosi que sigue recibiendo a más paraguayos o sea lo que destacamos de esto Joel es el reencuentro para muchos después de dos años a causa de la pandemia es así y esa emoción uno empieza a recordar a familiares y ya nos dice que tiene esas ganas ya de llegar hasta destino y con mucha esperanza van tomando los servicios de transporte que parten a diferentes departamentos del país así es Joel mira agradecemos por mostrarnos esto que lindo ver que las familias se estén abrazando se estén dando un beso que puedan tener la oportunidad de celebrar y que tengan este reencuentro también con mucha responsabilidad de no bajar los brazos y a seguir manteniendo los cuidados por supuesto en esta etapa tan importante de reencuentros así que gracias por el informe muchas gracias hasta luego hasta luego Joel López que lindo ver esto Gisela el reencuentro y el retorno de muchos paraguayos al país también andan a saber qué habrán vivido afuera qué les habrá tocado enfrentar en otras partes del mundo y hoy estar de vuelta con su familia creo que es un hermoso momento y muy emotivo la mayoría viene para quedarse ojo porque la pandemia les demostró evidentemente una situación de desapego que no les gustó tanto entonces algunos deciden quedarse otros a pasar unas semanas y volver a destino nuevamente en los supermercados las atenciones hay que recordar que mañana los vacunatorios hasta las 12 nomás hasta el mediodía hasta las 12 nomás de 7 a 12 pero hay que decir también que ahora se está reportando muy poca cantidad de gente en algunos vacunatorios asistir por favor y 25 y 26 va a estar cerrado el tema de los vacunatorios o sea entre el sábado 25 que es navidad y 26 cerrado se retomaría todo el día lunes sí señor ok así que la gente si puede por favor que así está vacunarse porque muchos dicen no me quedé bien porque hay mucha gente todavía aprovechen que dijo Aníbal que en algunos centros no hay mucha gente y ya se puede inmunizar acabo de leer un compañero de la radio está diciendo que en el hospital militar acá cerca 5 minutos tardó ahí está aprovechen entonces si tienen la posibilidad me dan 5 minutos así me voy a vacunar la tercera dosis no ahora me estoy hoy se enteró que ya le tocaba ahí está mirá ahí está el aviso de los horarios especiales de diciembre 7 a 12 25 y 26 diciembre cerrado así que aprovechen si tengo me dan 5 minutos anda aquí volve el lunes hermano no te preocupes volve el lunes hace lo que quieras vamos a la pausa con la música Recupé Gise es Recupé donde hay más música acordate que estamos en 94.3 aquí en Ciudad Capital 98.5 en Ciudad del Este y 103.9 103.9 en Pedro Comé Gisela Comé Gisela Comé ese ahí está mientras Gisela va a comer nos vamos a la pausa y enseguida cocina Freddy Almirón 8 de la mañana con 52 minutos estamos en toda la República del Paraguay para ofrecerles a ustedes esta programación y también para el mundo a través de las plataformas digitales del SNT bueno señoras y señores queremos hacer un pedido muy pero muy especial un pedido de ayuda para una persona que integra la gran familia del SNT estamos hablando del profesor el doctor Ramón Silva nos necesita él cuenta con nosotros ustedes saben que ya hace tiempo viene luchando con una enfermedad que necesita ahora de un costoso tratamiento para poder ir superando las etapas que le está presentando esta situación de salud así que invitamos a los televidentes a la ciudadanía en general a todas las personas que conocen de manera personal o que lo conocen a través de la televisión al profe Ramón Silva una persona que lleva adelante nuestro idioma nuestro dulce idioma guaraní el único programa que hace 28 años ya te presentaba un programa 100% en guaraní hay una cuenta habilitada que es una cuenta del Banco Familiar la número 003121348 repito 003121348 es una cuenta del Banco Familiar y esta cuenta está a nombre de Televisión Cerro Coraza Ayuda Social el RUC es el 800 64887 el profe Ramón Silva cuenta con nosotros así que si podés hacer un aporte no importa el monto porque no hay un monto establecido lo importante es que nos juntemos como paraguayos que demostremos nuestra solidaridad y ayudemos a una persona que ha llevado nuestro idioma en una entrevista por ejemplo con Pelé nada más y nada menos una persona que ha llevado nuestro idioma el guaraní a lugares impensados en donde uno decía hay que fomentar hay que tener un espacio en guaraní bueno él fue un verdadero visionario y hace 28 años ejerce esta hermosa profesión de estar en la televisión en esta última etapa de Cayujape ya no está en el al aire así que queremos invitar a la teleaudiencia que nos pueda ayudar y que pueda en este caso dar una mano solidaria al profe Ramón Silva y desde acá toda la fortaleza y una pronta recuperación al maestro de maestros el profesor el doctor Ramón Silva señores 8 y 54 en toda la República del Paraguay seguimos nosotros con la mañana hasta las 9 y cuarto hoy tenemos a Luis G. León también como invitado especial en el programa ya se vino con sus chicas con todo su equipo para hablar de moda y tendencias pero ahora hablemos de la cocina hablemos de la estrella Michelin que tiene Paraguay ¿cómo le da mi querido Chiche? ¿cómo está Freddy Almirón? ¿bien vos? ¿cómo andamos churros? bien, me dolió un poco me dejó todo tensionado tu pobo ese que hiciste pero papá ese es lo mejor que hay ese te ayuda a liberar estrés sí bueno vamos a hacer algo espectacular hoy con este clima ya con aroma casi navideño vamos a hacer algo que le gusta al gran, al querido por fin se puede lo trollear tipo rico no se puede cocinar tranquilo mentira vamos a hacer hoy una ensalada de camarones ensaladita de camarones al ají para mí sí para mí para Claudio en realidad hay que compartir bueno vamos a poner a calentar ya tengo cocinando porque lo vamos a acompañar con un poco de pasta acá está mirá tenemos en este caso unos rigatonis perdón vuelvo a poner acá unos rigatonis y ya lo estoy ahí están a punto esto lo voy a bajar la intensidad para ir aguantando un ratito no puedo hacer las cosas a la vez bueno eso por un lado por el otro podemos ya ir picando por ejemplo tengo acá una variedad de ajo que vamos a saltearlo junto con el camarón en este caso el camarón ya es precocido o sea que va a tener un toque nomás un toquecito nada más de temperatura porque si se te pasa la cocción se te queda un poquito más duro un poquito más duro pero bueno te queda igual bien sabroso le pedí a Dalma tomate cherry Arlito le pedí a Dalma tomate cherry vos sabes que se desgració y me trajo cuatro cuatro me trajo pero bueno vamos a tener que completar con el resto ahí está vamos a hacer unos tomatitos si no tremendo dijo si ya no increíble dijo vamos si ya estamos está bien dame cuatro le dijo ahí está para nuestra deliciosa ensalada ahí va eso cortamos en rodajitas mientras vamos esperando que tome temperatura nuestra sartén bueno sabes que esta sartén una vez que empieza papá no para más bueno tenemos acá aceitito ahí una generosa cucharada ay perdón una generosa cucharada por otra parte vamos a separar acá los ajitos del tomate y vamos a saltearlos eso que agarre el estudio todo ese aroma ajo que sea que invada que sea realmente espectacular una vez que esto empiece una vez que esto empiece a quedar medio tostadito que buen aroma por favor que vamos a agregarle los camarones ahí está agregamos los camarones vamos a saltearlos rápidamente ahí va eso que vaya fusionándose por otra parte tengo mi bolsito aquí mi querido y vamos a agregar los tomates picaditos ahí va y acá voy a reforzar con un tomate un poquito más grande porque ya me ha sido poco la cantidad vamos a cortarlo ahí ahí está correcto picamos en pequeños cubitos que esto le va a aportar junto con otros vegetales el toquecito de frescura a la preparación lo mismo vemos acá cortamos uno cortamos dos esto va a estar ahora si ya se siente el ajo y el camarón el aroma ahí está correcto tres vamos para acá todito bueno mientras voy cortando te quiero comentar rápidamente que contramotina le decimos hola a la navidad exactamente doña le decimos hola a la navidad porque es la época más alegre del año que todos amamos pero que cada persona la celebra de manera diferente en familia entre amigos con recetas tradicionales o nuevas decorando toda la casa o improvisando a última hora en tramontina tenemos todas las maneras de vivir tu navidad eso bueno tenemos los tomatitos listos vamos a agregar también ya un poco de cebolla morada cortado puede ser en pluma puede ser en juliana la que te sea más fácil pero si te recomiendo que sea la cebolla morada porque es menos ácida por ende es menos fuerte en el paladar en otras palabras no te deja ese yuruba cebolla ahí está o por ahí si te molesta porque hay gente que no es que no le gusta la cebolla sino que le molesta ese crunchy ese ruidito que te ocasiona la cebolla podés curarla dejándole con jugo de limón entonces ahí ya se va cocinando lentamente vamos a agregar cebolla cruda correcto y vamos aquí con los demás ingredientes en este caso tengo aceitunas negras enteras y choclito en lata vamos a traerla acá correcto perfecto vamos a agarrar un apio y solamente vamos a utilizar la parte de los tallos ahí está no vamos a usar las hojitas tenemos los ahí y vamos a cortar pero este va a mostrar este te molesta en el seguro vamos ahí cortando solamente ahí los tallitos los tallitos bueno vamos cortando ahí rápidamente para que esto le va a aportar muchísimo muchísimo sabor a nuestra preparación bueno tenemos también apio venga por acá ahí va eso ¿con qué le vamos a aderezar? bueno también le vamos a agregar nuestra fantástica pasta en este caso elegimos una pasta tipo pene rigate pero podés utilizar un fucili una pasta tipo la que más te guste ahí está si por alguna razón no te gustan los camarones podés cambiar por otro pescado podés hacerlo con un salpicón de pollo con algún salpicón de atún con lo que te venga mejor bueno rápidamente aprovecho para contarte algo rápido y espectacular mañana cocinamos justamente con Upisa y te quiero contar algo fantástico ¿para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? exactamente desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos y una receta especial para que cada uno de esos momentos sean realmente fantásticos animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo ¿atendés? ahora tenemos bola de lomo también tenemos bondiola tapa cuadril y pulpa negra así mismo disfruta un plato rico práctico sano, económico y sin conservantes encontralos en los principales supermercados del país cierre vamos con Upisa ¿para qué pico digo? Upisa el momento especial de tu día bueno vamos ahí correcto una vez ahí vamos terminando con esta fantástica receta ahí eso último ahí va dejamos por acá y también con mis camaroncitos que ya están listos correcto uno dos ¿cómo culmina esto? vamos a agregar todo el queso crema y mezclarlo para aportar ese toquecito ¿sabes qué? si tenés también yo creo que tengo acá en la heladera un toquecito de leche de coco no te imaginas lo increíble que queda la leche de coco con los pescaditos de mar con permiso voy a ir arreglando acá uno dos vamos con el queso crema y comenzamos a mezclar bueno mientras voy mezclando enseguida presento esta maravilla Chiche ¿tenemos más sugerencias? claro que sí Freddy vamos a hablar de algo delicioso a los grandes amigos que están con nosotros en la mañana de cada día y a vos que te gusta ponerte coqueta que te gusta lucirte en navidad en año nuevo te damos propuestas fabulosas de mano de profesionales Luis de León ¿cómo te va mi querido amigo? ¿cómo estás? hola César hola César hola hermosa ¿cómo estás? y a vos también diosísimas totales vinieron ellas con dos propuestas fabulosas ¿quién empieza? ahí está César contame todo lo que has puesto aquí en esta musa inspiradora de belleza ¿verdad? ¿para cuándo? ¿para navidad? ¿verdad? esto es para navidad ok contanos ella es una de nuestras musas de la colección una de nuestras musas principales y hoy vino a acompañarnos también y bueno en ella creamos digamos el día a día de la navidad porque digamos a veces no tenemos tiempo hace mucho calor entonces hacemos un peinado más práctico super suelto super natural como siempre digo tipo la mamá de Laza que está de aquí para allá llevando a los chicos y bueno al final se puede ir a nuestro salón le hacemos un peinado super práctico un maquillaje bastante limpio si llamando la atención en alguno de los rasgos por ejemplo ella en los labios ¿verdad? y tenemos un outfit completo espectacular divina si podemos hacer la toma completita ¿cómo es tu nombre mi amor? Isabel Isabel bueno ahí está el look de Isabel miren ustedes lo que es y si giramos un poquitito la cabeza para que se vea el peinado porque yo siempre digo las trenzas son hermosas pero en televisión muchas veces no se lucen un chiquitito más y está mira lo que es este peinado y está trabajado previamente obviamente con coloración también tiene un balayage en tonos naturales ok y es espectacular y el look ¿cómo podríamos denominar? la manga me fascina ella es dramática desde donde lo mire es un look dramático totalmente hay mujeres dramáticas y a veces hay mezcla de estilos ¿verdad? hay mujeres muy eclépticas otras muy clásicas y así nos adaptamos realmente a cada estilo de mujer se adaptan y potencian ese lado que cada una tiene yo siempre digo todas tenemos un lado que podemos explotar y otro que podemos por ahí si sos clásica este te vas a sentir un poco mucho pero como ella es así como la ven entonces ella se siente espectacular perfecto esto es el look de navidad y ahora gracias César pasamos al look que trajo Luis de año nuevo wow ¿cómo se llama ella? bueno ella es Belén 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 vive en Estados Unidos pero justo vino para las fiestas también y ahora estamos aprovechando para recrear un poco el look un look mucho más fuerte digamos un maquillaje mucho más cargado que también lo hace César el peinado también lo hizo César que se encarga generalmente de lookear todo lo que es el look total ¿verdad? porque él maquilla y él también peina me encanta ese flequillo y bueno y es algo bueno claro es uno de los flequillos que la gente nos anima tanto pero que de alguna u otra manera al salirte de lo normal o de lo habitual generalmente se nota se nota y llama mucho la atención unos reflejos muy sutiles ¿verdad? muy sutiles que marcan un poco el contraste en una coloración como un castaño como lo que tiene ella ¿verdad? y por supuesto que lo marcamos un poco con un maquillaje mucho más cargado para un look que es un look total para año nuevo ¿verdad? vuelven otra vez a notarse las mangas a distinguirse las mangas bueno y el color fucsia que es bien estridente también como para si bien este look ¿verdad? acompaña súper bien el color te dice hola acá estoy ¿verdad? para no dejar solamente el blanco ponerle un poco de alegría al típico blanco de año nuevo bueno me encantó este lookazo tanto para navidad como para año nuevo ¿qué más que le gusta? que no que justamente es un peinado bastante simple que si nosotros lo vemos un poquito ves que es como un medio recogido en la parte de arriba ¿verdad? para marcar un poco la diferencia con volumen ¿verdad? y por supuesto de esa manera lograr el look total le quiero sí agradecer estas dos prendas que fueron las que se mostraban en la colección de Ismenia Rodríguez para Dubái en Dubái estos vestidos que hacen hoy que las mujeres hoy por supuesto y viendo todo lo que se viene es un look bastante espectacular de lo que ella diseña generalmente voy a decir algo que sale totalmente de lo glamoroso que ustedes trajeron pero a mí me gusta navidad y no me va a estar cómoda por sobre todas las cosas y viendo los vestidos están súper cómodas las obras me quiero poner ya parece que están frescas y me da el permiso para comerme algo y sin que se me para que se te afriete la pancita bien chicas divinas César Luis un placer inmenso tenerlos con nosotros como cada jueves disfruto mucho y aprendo mucho con ustedes así que bueno que sigan estas diosas acompañándolos en cada una de sus presentaciones a nivel profesional muchas gracias bueno nosotros que hacemos nos vamos hasta la cocina vamos hasta Freddy Chicha Aníbal Edwin estamos todos ahí bueno gracias por venir yo me voy retirando para allá porque de lo bello que vi ahí ya me dio hambre gracias muy amado otro bello pero otro bello pelo otro pelo nos vamos despidiendo con el menú terminado de Freddy al minuto exactamente mira lo que es para recibir con todos justamente lo que viene a ser la navidad la noche buena este aquí tampoco para que se vea bien así está con mucho color mucho sabor justamente nuestra propuesta del día está ensaladita súper fantástica de camarones con pasta muy bien espectacular bueno les quiero adelantar que mañana vamos a tener un programa especial porque vamos a estar en la víspera de la navidad mañana vamos a estar teniendo momentos muy lindos muy importantes dentro de lo que significa la tradición de la navidad así que les invitamos a que no se pierdan el programa especial mañana 5 y media AM hasta las 9 y 4 vamos a hacer el pesebre viviente adivinar quién va a ser el niño Dios yo no Vanny no vamos ¿qué te pasa? ¿estás bien? no yo soy la estrella de Belén la estrella de Belén bueno nos vamos a ir pidiendo porque ya estamos fuera de horario será hasta mañana Edwin será hasta mañana acá vamos a compartir el plato de cuerpo le pedimos disculpas por la compañera normalmente se suele comportar 6 días más nomás fuerza el trajo clérigo será hasta mañana chau nos vemos mañana pórtense bien será hasta mañana hasta mañana queridos compañeros chiche se pase bien chau hasta mañana cuídense chau chau